Fernet con Greco, vamos de nuevo, preguntas malas y un ritmo bueno Fernet con Greco, vamos de nuevo, tomar Fernet y romper los huecos Fernet con Greco 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 Su talento lo de vos afuera, te diría, que es lo que te digo. No, no me digan eso. No se va a far mal. Además no estoy jugando tan bien. Pero bueno, pará. Y Marco además estaba dentro del oso. Vamos a hablar de un montón de cosas. Pero me parece que lo fundamental es que veamos un clipcito del partido. Porque no, no, estamos hablando del partido. Como si hubiera sido un River Boca. Todos saben de lo que estamos hablando. Vamos a ver el clipcito y arrancamos con esta chocolatada con Grego. Edición especial de Jueves por la Tarde. Señoras, señores, todo listo. Arrancó el partido. Ahí está Miguel. Luquita de primera que hace un pase de bola y metió. Ahí va Grego con el segundo. Ay, 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 ay. Veo que si esto no empieza a cambiar, se ve una catástrofe. ¡Para el tres! Sí, Coscu, calentate, Coscu. Tenés razón, le están gritando todo. Hay diez puntos de diferencia, chicos. Ahí va Luquita parado. Ay, me volvió a Lu. Me termina el primer tiempo. Tapado con la toalla. No, no, no. Pero andate sin clacha. ¿No? Al último cuatro, cinco, siete. Como te dijera. Totalmente. Me sorprendió ese dato. Uno, por lo menos. Mete uno. El gran Manolo Brac. Manolo Brac está bien armada la crónica. Sí, le dije a Manolo. Está bien armada la crónica. Ese momento que dice, es imposible dar la vuelta. La narrativa. Mirá la pelota que recupera. Ahí está el Valencia. Buena para Grego. Ahí empieza el show. Sigue sumando al equipo amarillo. Cuando vi la repetición, te vi y en una posición que ya en un momento me daba miedo porque no festejaba en nada. Estabas en la misma postura durante el artículo. 27 a 20. 27 a 20. Y para Rodríguez. Final del cuarto. 27 a 27. El momento del partido. Sí, sí, sí. Yo nunca festejé un punto en mi vida como en ese momento. Le gasté un saltito totalmente infantil. Sí, sí, sí. Siempre. No sea romper. Guido que toma un nuevo rebote. Mirá, Lu. Asegurando la pelota. Lu. Asegurando. Está buenísima. Ese pase buenísimo. Sí, sí. Es buenísimo porque Grego me mira con cara de, dale, dale. Pasame la pelota. Sacate la pelota de encima. Me asusté, boludo. Estábamos perdiendo y se puso a tirar Lu. ¿Qué haces? Lo que más me gustó de este partido fue que... El robo. Esa es la jugada del partido. Esa es la jugada del partido. Esa es fundamental. Esa es como el tapón de Ginobili. Sí, sí, a Jarles. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se lo escucha a Marco? Si se lo escucha bien o no porque para saber, después le voy a apuntar al chat, para romper la bola y se le acerque un poco más. Perdón, Marco, yo porque quiero que te escuchen. Creo que lo voy a poner. Cada vez que voy a un programa en shorts, la gente en el chat me dice que se me ven las bolas. No se ven. ¿Se asoman las joyas? La terlipe del actor hegemónico por Marco. No. Lo huevo del deportista inválido por mí. Todo así es. Bueno. Muy bien. Bueno, se llevó al final el partido. Ahí lo vieron. No, no se te ve, Marco, no se te ve. No, me lo voy a tapar por las dudas. Se paró y se dio vuelta. Bueno, así como lo vieron, íbamos perdiendo 25 a 10 en el entretiempo y lo dimos vuelta. 15 puntos en básquet se puede decir que es un 2 a 0 en fútbol o 3 a 0, Germán. No, en básquet no es nada 15 puntos. O sea, en los partidos de NBA meten 140. No, no, no. Pero de diferencia. En los proporciones en este partido. Ah, ahí, en estos sí, eran 3 a 0. Es un 3 a 0. Yo le dije a mi ayer esa misma cosa. Es un 3 a 0 en el primer tiempo. Lo perdiste, se terminó, no hay ninguna chance. 3 a 0 sin chance. Es sin chance. E hicimos la heroica. No es que habíamos tenido mala suerte encima. No es que por mala suerte llegamos a estar a los 25 a 10. Merecíamos perder por eso. Yo le contaba un poco, que me decía mi viejo, como que me vieron correr como nunca en mi vida. Y a mí lo que se me jugaba no era ganar o perder, sino que éramos productores de este evento. Y el que se la había jugado con los equipos había sido yo contra viento y marea. De hecho, hubo, ¿viste? Hubo comentarios en el entretiempo. Sí. Nosotros, a mí, ¿quién me lo dijo? Luchito, SSJ, me dijo, nosotros no armamos los equipos. Como diciendo... Sí, sí, sí. Qué grande Luchito. Rusher en la semana te había dicho vos, que después me lo dijo a mí también. Me lo dijo en el partido. Que variemos los equipos. Migue me decía, nos van a cagar a palos. Las esféricas del streamer salen también en el chat nuestro. Mamarón en cuotas. Son los mismos, pero en cuotas. Los invitados Marco y Manco. ¿Cómo prende un joven? Sí, sí. Los añolotis del fatalista, ¿verdad? Sí, sí, sí. Cuestión que... No, bueno, bueno. Cuando vamos 25 a 10, todos esos comentarios estaban acertados. Y yo estaba equivocado. Y a mí no me gusta estar equivocado en la vida. Entonces lo agarrá, Guido, el cogote. Y es que ponete las pilas, nene. Es ahora. Porque yo no me quiero equivocar. Tenemos, si estamos listos, tenemos algunos videos para ir viendo y comentando. Si no, espero un poco más, Manuel. Yo sabés que soy un conductor. Vamos a escuchar lo de Guido. Hola muchachos, ¿cómo andan? Soy Guido ahí para el 99% que no me conoce. Perdón por no poder estar. Nada, fue un partidazo, salió por suerte. Lo pudimos dar vuelta. Ahí con una charlita en el entretiempo, una cagada de pedos de griego. Que sirvió, la verdad sirvió. Lo dimos vuelta. Mucho huevo. Todos aportamos algo de clave. Lucas tuvo mala leche. Lucas la rompió en la pensa. Incluso en muchos huevos. Tuvo un robo clave. Que si lo metían, perdíamos. Ahora no fue personal. Se cargó el equipo al hombro todo el partido. Fue para adelante. Metió el triple clave en el entretiempo. Ima. El doble Ima también. Un momento justo para empatarlo. Y que metió un triple. Sin esos puntos tampoco ganábamos. Y luego fue un caballo. Fue para adelante todo el partido. Declarando el entrenador muerto. Y el único que tenía estado para correr todo el partido. Ellos también tenían equipazos. Estaban muy bien. Se hiciste salto. El resto de los chicos todos saben jugar al básquet. Y lo importante es que salió un lindo partido. Y lo pudimos ganar. Les mando un abrazo. Y si quieren pasar mi papaduki no me enojo. Buen año. Ah, y un saludo ahí al oso. Que también el oso en el entretiempo metió una charla a Grego. Y también ayudó un montón. Un aplauso para Guido. Lo amo. Es verdad que la persona de los personajes. Y lo dicen los personajes de gente. Es un tipaz. Está Guido seguro. Sí, es un cap. Hay imágenes de esa charla. Mirá la producción. Ah, mirá. Es hermoso. Es hermoso. ¿Y qué dice? ¿Qué te dice el oso? ¿Qué decía Marco? Le dije, ya tirá con miedo. Tirá, tirá. Metela si la metés. Algo así fue. Sí, boludo. Pero yo estaba estresado, tensionado, todo. Y lo fui a abrazar como en el medio de mi el ojo. Y se reman en el momento de él también. Lo voy a abrazar que dijimos en un momento de menos un abrazo. Y este reserio fue como muy fuera de contexto. No esperes que un oso, no digo que lo estuviera, pero un oso medio fumado. Claro. No, además yo te voy a decir algo. Yo veo dentro de la... No, era increíble, era increíble. Era como una especie de parto. No, y boludo me dice, si sabés jugar, empezá a tirar de verdad. Estás tirando con miedo. Jugá, pedí la pelota y empezá a jugar. Ah, un momento, Miki, levántate, hijo de perra. Sí, sí. Te digo que es una gran estrategia, vos, ¿no? No, boludo, y después lo fui mirando por el coach, sigan metiendo los puntos y era como... En la esquina estaba Marco. Claro. ¿No se lo vieron? Concentrado como... Muy concentrado, muy concentrado. No, si mirás bien, toda la primera parte estoy atrás del parlante, porque no creía que me veía en la cámara, entonces estaba metido atrás del parlante, porque ya me metí en el partido de lleno y de hecho me metí tanto que no me acordé que me tenía que ir a poner el traje del oso. Y fue como, ay, no, pero ¿qué es ahora? Me estaba Diego buscando y además era que voy a entrar y te juro que en ese momento dije, le tengo que decir algo. Y me lo cruzo justo a este, Miguel no me daba bola, porque yo le quería hablar y no me escuchábamos. Empata, todo empata. Es espectacular. Es gran momento. Pero bueno, gracias por hacer ese momento. Me pareció que también tuvimos suerte a nivel, porque de otra manera, cuando a mí me entrevista, ¿cómo se llama la chica? Una crack, la que vino de NBA. Sophie Martínez. Sophie Martínez, es una genia. Mandó un saludo, que cuando se entrevistó al final con este y hace como un resumen rápido, dice, che, en su cancha con NBA yendo a overtime. Y le dije, la verdad que caigo recién ahora que vos dijiste la frase, porque si podíamos pintar un escenario ideal, era ese. Parecía escrito, tipo guionado. Sí, el evento era perfecto desde los guionados y ganaban ellos porque la foto final era espectacular. Sí, sí. Entendés, y ahí lo pensé eso, vamos a hablar full producción, pero cuando dos días después le llegó un mensaje, creo que de Rugger a vos, Coscu me escribió a mí y me dicen queremos revancha. Rugger y Duco, porque si no ganaban no jugábamos más. Sí. Rugger y Duco, los dos me dijeron, tienen que hacer revancha. Fue fuerte, no sabía nada. Y hubo, se armó, viste, con la gente que había momentos de que el público estaba tensionado. Por ejemplo, el doble y falta, además de que se festejó mucho en cancha, afuera también fue como un... Sí, sí, la gente creo que nos bancaba porque le dábamos pena. Y sí, porque... Sí, pasó un poco eso, lo puedo decir que esto era afuera, al principio es como, che, esto es un gran problema, o sea, que pase algo que se despierte en sus muchachos y se acaba el show. O sea, era como, llegué a terminar 60-10, porque además el primer cuarto prácticamente era un partido Humboldt, Iván, 8 a 1, 8 a 2, 8 a 3 y metió el triple mide. Acaba de decir que hubieron pocos puntos y tengo alguien que opina muy parecido. Bueno, estuve viendo un poquito el resumen ahí de los partidos, no pude verlo en vivo, pero sí vi el resumen y bueno, me sorprendió mucho la baja cantidad de puntos, porque me sorprende porque ahí había muy buenos jugadores con muchos puntos en sus manos y en un momento de los cortes del resumen, había... faltaban 7 minutos para que termine el partido en 30-31. El próximo clip, el siguiente clip del resumen del partido era faltando un minuto y medio y el tanteaba 33-31. En 6 minutos hicieron 3 puntos. Eso me llamó mucho la atención y me dio muchas gracias, pero bueno, la verdad que nada, fue muy divertido. Germán fue uno de los MVP del partido para la remontada, Grego estuvo por momentos encendido, mal. Migue, corazón, Migue corazón. Luquita Rodríguez, terminando el partido con el campeonato de la NBA, con la pelota en la mano arriba ahí. Nada, muy divertido, muy divertido. Me divertí mucho viéndolo, viendo el resumen, me reí mucho también. Así que nada, espero que ustedes también lo hayan pasado bien. Voy a aplaudir porque es lujo, lujo. Se toma un ratito el muchacho para hablar de este partido de mierda. Nada, estamos de acuerdo. Uno de los highlights del año seguramente ha sido el partido que jugamos con él. Sí, en lugar a dudas. Muy bueno, esa mañana, ¿no? Esos partidos matuchinos de... Que Miguel hizo esa cosa horrible, muy de Miguel, no nos avisó a ninguno, para probar quiénes iban a jugar al básquet. Malo, malo, malo. Un estúpido total. Porque no tiene nada de malo, que obviamente alguien va a acomodarse más. Si va Campasso que si va Llobado, con el amor de Miguel. Una prueba de fidelidad. Sí, una prueba de fidelidad. Y yo sigo, me considero uno de los más amigos de Miguel, no sabía, y casi no voy. Y me enojé de verdad con Miguel. Le digo, Miguel... No, después él valoraba o no la reacción, la reacción. Es decir, era genuino o sabía. Exactamente, a medida que entraba y entró Campasso decía, vos ya sabías. No, yo no sabía tampoco. Y se enojaban. Y por qué me quedaban contentos. ¿Qué querés que hagas? Me da vergüenza. Y me lo chape. Sí, hubo mucho. Para mí, la otra vedette, y en un ratito vamos a ir cerrando, tenemos más videos con el tema del básquet, fue los 18 posteos que los conté en dos horas de la gente de NBA Latam, generando un odio total de las comunidades. Sí, 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 hacia las otras personas. Yo te digo, Grego, desde el otro lado, yo como hincha de NBA también hubiese insultado. No, si no hubiese jugado, ponéle insultado. Me ponía al lado de los insultados. Porque, boludo, estaba jugando Volmar o titular y ellos no habían puesto nada. Era tremendo, era todo nuestro, todo el evento nuestro. Voy a hacer algo que lo pensé o hacer. Sí, leer los comentarios. Me parece divertido que voy a agarrar random cualquier posteo. Sí, yo me levanté después del partido y me leí todos los mensajes, eran espectaculares. Muy duro, muy duro. Muy duro. A ver, este es el último que es Miguel de MVP y solamente hay tres comentarios. Había crueldad, ¿eh? Había crueldad. No, no, crueldad y mirá, yo cuando me pasó que... En este es muy bueno. En este es bueno, ¿no? Porque estamos todos. Lo mejor de esto es que ya terminó el partido. Ojalá no lo repitan nunca. No es cruel, pero... No, la gente es muy enojada. ¿Quiénes son? No, es que murió el básquet. A esto a quien nos conoce. Miguel Hernández se desmayó en el primer cuarto. Si Miguel fue el MVP, imagínate el resto. Que aparte no fue el MVP. No fue el MVP. Eso es un poquito de bronca. Me pasó que, claro, Volmaro había jugado... Yo hice un chiste, esto lo voy a contar, hay buena onda con Leán, pero hice un chiste como en mejores amigos, como no pudiendo creer la cantidad de posteos. Y lo vio Volmaro y me sentí mal después porque dije, por ahí, por ahí piensa que fue contra él. Que claramente no fue contra él. Fue impresionante. Bueno, los chicos querían estar todos, entonces mandaron un video como si fuera un show de final. Nos vamos a ver y sigamos opinando. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Chicos, acá, Aymar Rodríguez, estoy muy feliz con la victoria que tuvimos el otro día. Y muy triste por no estar ahí. Pero quiero recriminarle algo, Luquita Rodríguez, que no salió en todo el partido. Fue el peor jugador, no salió en todo el partido. Y yo le pedí a Che, cambio, también con mi banco como un campeón. Y yo Che, cambio, me miraban, decían, ah, después. Y después por antes, el partido no dura tres días. No voy a organizar una cena en mi casa y voy a comer en el patio. Yo quiero comentar algo que sí vi, que lo crucé con vos. Que vos hiciste un arreglo que era erróneo y que no tuviste la altura de tu palabra. Eso sí, sí. Pero me di cuenta de cuál era. En el number time le dice a Ima, entro los primeros dos y medio. No, en el cuarto. En el cuarto, cuarto. En el cuarto le dije, entro los primeros dos y vos lo cerrás. Y después dije, no, voy a salir una merda. Y en el momento eran los dos. Ima se para, lo mira a Lucas. Y Lucas me dice, en los huevos de mirarlo a Ima, me mira a mí. Viste cuando estaba tirando un doble por atrás de CCK y me dice, Che, yo no voy a salir. No voy a salir del final de mi propio stream, me dice. Y yo le digo, ¿y por qué? Y si, no, a Ima. Sí, boludo. Me di cuenta de la locura que hice, Germán. No quería cerrar el partido. No, no. Ante un Miguel Granado que miraba hacia cualquier lado menos la línea de... El video de Miguel, yo vi casi todo el video de Miguel y no lo vi. No sé qué me habrá dicho Miguel. Te voy a poner a Miguel. ¿Qué puede decir Miguel? ¿Qué mandó? No, y después en el number time le dije, empezá lo Bozzi y lo cierro yo. Y ahí sí entro. Y ahí sí entro, muy bien. Muy bien. De verdad es que no me bañes a ver. ¿Qué decir del otro día, no? A esos muchachos, nuestros rivales, yo no los llamo por su nombre artístico. Se llaman Martín, Mauro, Galo, Tomás, Luciano y Joaquín. Empezaron con una energía totalmente aplanadora. Son jóvenes, por supuesto, tienen una testosterona, una verga, unas ganas de vivir tremenda. Nosotros, o por lo menos yo, me adapté. Como siempre que jugamos, jugamos cinco, cuatro, cinco partidos, siempre pasa lo mismo. Empiezan aplastándonos y al final ganamos nosotros. Pero eso viene con la edad, la conciencia, ¿no? La madurez de saber esperar. Pasa con una planta, pasa con una casa, con un bebé. Hay que saber esperar. Cosa que estos chicos son muy jóvenes. Pero bueno, están aprendiendo. Por un punto les ganamos. Vi el partido dos o tres veces con mi coach, con mi profe de baje. Jugué como el OJETE, un triple de trece. Grego y Guido han sido espectaculares. Otro que jugó como el OJETE es Lucas. Ima también, como siempre, dos puntos metió. Pésimo, un doble con tablero a un metro. Pero fue un evento divino. Jugamos en la NBA. Y a todos los que le molestaron los 200 posteos de NBA, que la chupen, maestro. Porque... Es así. Tuvimos en la NBA, papi. Salí en MVP. Fui votado en MVP. Absolutamente irónico. Vamos a votar al gordo para Reynodel. La pasé espectacular. Fue un partidazo. Y ustedes saben muy bien que si no hay cámaras, mi rendimiento es distinto. Porque yo he metido 7 de 10 triples. Y es así. Una hermosura haber estado ahí. Y quiero revancha. Porque quiero ganar de nuevo. Sobervio, Miguel. Sobervio. Nunca metió 7 de 10 en nada. No, mete más. Yo voy a decir algo. No, no. Yo jugué considerablemente peor. Yo jugué mal al básquet. No, pero vos has jugado mejor que los tantos jugadores. Todos jugamos mejor en ese partido, digo. Errábamos todos. Sí. No, vos jugaste muy bien. Bueno, sí. Yo no jugué mejor que eso. Vamos a ser sinceros. Había que es una buena estadística, ¿no? No, de tiros. Pero, por ejemplo, el día que vino Facundo a jugar, también fue un día de foco. Era como, bueno, vamos a jugar a lo que viene el campo, no sé yo. Y ese día no me costó tanto, pero el otro día... No, pero acá había 35.000 personas viendo, boludo. A mí yo eso me daba la cabeza, lo tenía todo el tiempo. ¿Sí? Y me llevó a ser totalmente cobardo durante todo el partido. Sí, boludo. Estaba totalmente cagado. Tirate un triple clave. Con lo que yo me estreso con estas cosas, me pasa que estaba pensando mil cosas y me decía un mensaje tímido, podés ser la palabra, de Germán, que me dice estuve barajando a bajarme a 8 horas de partido. Ahora, un día. ¿Por qué no me chupó la pizca de Germán? Le digo, estoy preocupado a ver si viene Duki, que está en cosas... O sea, mi preocupación, cualquiera hubiera pensado que mi preocupación hubiera sido la de Duki, que 9 y media de la mañana me dijo a qué hora hay que estar. O sea, un capo, un señor. Ahora, el señor Germán Beder jugó con mis sentimientos de si jugaba o no. No, no, tenía, tenía... Pero eso fue ponerle el día que... No sé, hubo un día que te lo comenté también. Estaba de que no, no, no me parece que no da, no da, no da. Y no, después ya entré en razón de que no podía bajarme, estaba faltando un poco. Pero más allá de que no podías bajarte, ¿por qué barajaste bajarte, Dios? Si se podía. Y me parecía que era más el evento de ustedes. Nuestro equipo es realmente el que jugamos todos los viernes, pero me parecía que era más un evento que había, qué sé yo, lugar mío, ponés a otro fuerte más. No sé, no se me ocurre ahora quién, pero... Aparte, Germán tuvo un gran año a nivel exposición. No, Luca, pero con... ¿A qué escala? ¿A qué escala? No, bueno, Germán, ¿qué dices? Estás en el programa de Radio Matías Martín. No, hay que... Yo te empecé a ver. No, estás en el Buenos Aires Trap, pero... Estuvo un gran año. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Gracias. Bueno, yo me voy a cagar olímpicamente en el partido y vamos a empezar a charlar ahora. No tenemos mucho más que eso. Mará, Sida, porque hay algo que... Yo sabía que, de hecho, iba a pasar como... El hecho de que hubieran cámaras iba a interferir en el juego. Sí o sí. Sí, sí, claro. Para todos iba a interferir. De hecho, me acuerdo que saliendo del cámara, no sé si te lo dijiste a vos, o... No, a Guido. Le dije, ya vas a ver, van a tener todo la mitad más de fuerza. Porque es lógico, porque... A mí lo que me intranquilizaba era... ¿Cómo tratan todas las cámaras? Sí, porque vos no... Por la excitación. Porque alante de una cámara tenés... No sé, actuando pasa, digo. A veces viene alguien y de golpe, no sé si me pasó, alguien tenía que hacerme una cosa así y estaba un metro y me terminó pegando una piña. Claro, así pasó de rosca. Claro, sí, porque hay algo de esa energía que también te supera, ¿viste? Ahí estuvo bueno también Guido, cuando nosotros en el tercer cuarto íbamos empatando. Me frena también. Yo ya estaba de hecho porque era un cocainómano. Y me agarra y me dice, calmate. Agarra Guido. Ah, ¿sí? Que Guido no es una persona de decir esas cosas. No, no, no. Pero lo sentió en el tercero y me dice, ya está, ya empatamos. Bajá un cambio porque si no queda un cuarto más y le vas a fundir. Te infartás, te infartás. Y de hecho a Uber Time yo no llegué. Yo estaba ahí de ego puro, ya que el Uber Time, porque era mejor el que entre a alguien porque no podía, no podía más. Estás loco. No podía más. Si no estaba, Guido fue absolutamente determinado. Ah, Guido. Y vos también, vos sos un armador constante. Eso es un montón. Eso lo viene, lo volví a ver el partido. Todas las pasaban por vos, Germán. Y sí. Y eso hizo que pudiéramos tener relativamente un orden. En la repetición lo que me sorprendió mucho es la calidad de la cámara. De esa cámara que pasaba cerca. Sí, sí, sí. Qué buena transmisión. No así de la calidad estética de las corridas y demás. No, ahí bueno. Ahora tienes que poner algo que acelere ahí. Qué feo que es verte, hacer un deporte. Hay algo para ver, no sé. Va todo despacito. Es el último punto de Griego que empata el partido faltando nada. El que vos festejaste con gozo, Germán lo festejó muy bien. Chocolate y Blanco B. Del paso de Germán en esa jugada es total. La gente, muchos comentarios de ese estilo de estar en slow motion, estar en 0.25. Es re doloroso ver eso. No. Yo lo vi en 1.25. Lo vi en 1.25. ¿En serio? Sí, si no, no lo podía ver. ¿Lo viste en serio? No lo aceleraste. No lo podía ver, boludo. Es imposible, es doloroso. Es doloroso. ¿En serio? Sí, sí. Hay que ponerlo como aclaración. Y te digo, en 1.25 iba lento también. 1.50 era la velocidad que le correspondía. En 1.25 iba sigue siendo lento. Es buenísimo. Se entraba en el slow. Me gustó la gilada que hicimos con los looks de haber ido vestidos así. Buenas fotos quedaron. ¿Tenemos alguna foto de eso? Mirá como yo pido y me dicen todo que sí. Buenas fotos quedaron. Ah, Montesán, no tomamos. Uh, tópico Montesán hay que tocar. Ahí está la fotito, hacer toda esta pavada estuvo simpático. No sé a vos, Lucas, a mí me pasó que casi nada lo pude disfrutar, o muy poco, por lo menos en la previa, ya el partido sí, pero en la previa no disfruté absolutamente nada. No, no, mira, te tenés la peluda así, yo estaba diciendo, me quiero ir de acá a ver si Letkila tiene el chocolate que pedía. Sí, sí, el nivel de estrés que manejá en este momento fue tremendo. Sí, sí. Ellos, boludo. Ellos son, sí, sí. Los matan, los matan. Sí, 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 sí. Pero a otro nivel, ¿eh? Coscu es directamente hermosísimo. Coscu lo dijo muy agradable, pero es verdad que Coscu entrando, parecía un jugador de college, boludo. Es un tipo que podría, después tendría que tener más talento, ¿no? Pero sí, tiene una pinta, tiene pinta de jugadores contra, en Twitter decían mucho, son el equipo de los gorditos. Y sí, es increíble que hayan guardado. Landitos. Fue una victoria de la gente inferior. Sí, simbólica, diría Miguel, ganó el arte. Sí, ganó la gente. Esa foto, yo creo que eso fue un posteo y atrás de ese va uno de Curry, ¿no ves? Hay un dominicano fanático de Curry entrando a la página, a ver qué hubo hoy y ves este jabón. Curro, curro y curro. Bueno, había muchos, muchas quejas eran... Esa foto me la guardo. Sí, sí. Me la guardo para la posteridad. Muchas quejas eran, esto no es solo Argentina. Sí, bueno. Y argentinos abajo diciendo, nosotros tampoco queremos ver esto igual. Sí, sí. Es que me va a lo que me va a dar, el nombre de los argentinos pido disculpas por esta porada. Ah, eso es. ¿Qué nombre de quién carajo te nombró? El embajador de los argentinos. No, hubo uno que me dio gracia que decía algo como, hola NBA Latam, les voy a decir algo, ustedes hacen un buen contenido, pero acá la están pifiando, esto va para todo el mundo, no la sigan pif... ¿Quién sos? ¿Flau, qué sos? El community manager del mundo mundial. Le decía, ¿qué hacer a NBA Latam? ¿Qué sabés? Sí, vamos a decir algo que quería hacer también, que decían, no están poniendo nada del partido. No, si las 40 personas que nos ponen en NBA Latam estaban comiendo un sanguchito con nosotros. No estaban viendo nada. No estaban viendo nada, podían ser un posteo de NBA tomando un gin tonic. El primer cuarto fue difícil ver el tablero 4 a 1 durante 2 o 3 minutos. 4 a 1. No eran como, por favor que pasen a los dos dígitos, ya, ya, antes que pasen en 5 minutos. Sí hubo algo en mi cálculo a la hora de hacer los equipos que yo hice el balance respecto a los partidos jugados con estos muchachos y en ninguno, o sea, lo que se notó es que ninguno habían jugado con la intensidad de esta. Nosotros no teníamos mucha más intensidad que esa. Viste, me pasó lo mismo. Y cuando empiezan a jugar así nos mirábamos, nosotros comiendo, ah, estos están jugando de otra manera. 100% coincidió. En el primer cuarto corrieron, pero como si fuese... No llegábamos. Y Miguel me miraba, me dio pena, porque yo me puse malo, que igual nunca pude ser malo con Miguel, eso lo disfruté muchísimo. Ojo, marcá, gordo, la cocha de tu madre. ¿Ah, así es el higite? Sí, sí, sí. ¿Sí? Pobre Miguel. Sí, sí. Y en un momento me miraba como, Miguel no llegaba a ninguno de los dos lados, ¿se acordás que quedaba en el medio? Cuando iba para allá ya estaba volviendo. Y quedaba de nuevo, en un momento me miraba, porque Miguel es Miguel, y yo, pará, forro, no puedo, no es que no quiero, no puedo. ¿Mirá? Pará, lo que pensaba es que nosotros cuando jugábamos los viernes, por ejemplo, haces tres partidos, cuatro como mucho, y a once, estamos hablando de treinta y tres puntos que llegamos. Y también ese nivel de entrenamiento hace que uno se condicione a ese nivel de juego. Como que tendríamos que... Coincido totalmente, ¿eh? ¿Entendés? Hay que entrenarse para decir, bueno, ¿cómo clavamos ochenta puntos en cuarenta minutos, no? ¿Cómo jugamos en una hora tres partidos de once? Claro. Porque eso te hachancha. Y sí, porque vos relajás. Digo, si vos tenés que llegar a veintiuno, tres partidos, veintiuno, en una hora vas a, en una hora mínimo, cada vez que juegues vas a estar metiendo sesenta, setenta puntos. Aparte los... Todo muy bien. Nosotros cuando jugamos once puntos y paramos, paramos más tiempo que lo que paramos. Sí. Son pausas de diez minutos. Claro. Sí, muchísimo, muchísimo. Voy a, vamos a ir a la parte de, después si nos ocurrió algo más de partido, podemos seguir hablándolo, pero quiero ir hacia, a, a, a esto que tiene que ver con una reflexión difícil. Yo no puedo creer esto, bueno, me da que muchas gracias. Bueno, cuestión. ¿Qué se llama? Quiero ahora mismo, vamos a ponernos reflexivos, fin de año, quiero dos cosas buenas, cada uno, del año, personal. Que no valga de partida, no. No, 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 dos cosas buenas que le hayan pasado en el año, dos malas, para que vayan pensando, yo voy a decir, una personal y la otra del mundo. El mundo. Oh, es dificilísimo. Al mundo. Es un desafío difícil. Sí. Al mundo o a mí. No, algo que no te haya gustado del año no tiene nada que ver con vos, ¿entendés? Me gusta. A mí me salió herpes más seguido que otros años, ponele. Terrible. No sé qué son las herpes. Dije terrible porque tiene nombre de, pero es como una boquera. Sí, duele. Duele. Pero qué más malo, a ver, decí otra cosa. Una cosa malo, pero igual le dije, joder, ¿pero eso es porque comiste mal? O por el estrés. Yo malo... Boca, del mundo Boca. Pobre. Claro, eso está bueno. No, 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 no. Lo resulta... Bueno, es verdad, es verdad, es verdad. Listo, es verdad. Hay gente mirada. Es verdad, es gente mirada. Seguiste campeón ayer, aparte. Seguiste campeón ayer. Pero no, 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 no llega a jugar de todo bien. El Wi-Fi, el Wi-Fi de tu casa. El Wi-Fi de mi casa es muy malo. El momento bulla. Igual la verdad que fue para mejor, terminó siendo para mejor. Pero bueno, en ese momento no sabía qué iba a pasar. El taladro, el taladro de mi casa. Eso fue algo terriblemente... ¿El taladro de tu casa? ¿Qué es eso? Tengo una hora en construcción al lado de mi casa y no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Es lo peor que me pasó en la vida. Tuve una vida bastante fácil. Pero lo solucioné hace poco con unos tapones. Perfecto. Pero, ¿vos alguna vez usaste tapones profesionales? Sí, pero tuve que mandar a hacer porque tenía autitis crónica, sí, los que te tapan de verdad. Los que te tapan de verdad son unos que los amuchás y después los metés, pero llega un momento que no sea muchas más. O sea, son tipo descartables. Sí. Y los tiraste. Y hoy a la mañana no pude dormir porque ya no amuchaban. Tipo, lo amuchaba y lo metía y no me agarraba y no me agarraba y no me agarraba. Me gusta que dices 60% de pobreza y vi a las preocupaciones. Sí, ya le mató. Además, lo exprimiste todo. Lo exprimí al máximo. Lo suprimiste al máximo. ¿Y no te podías comprar otros? Hoy me voy a comprar otros. Hoy te vas a comprar otros. Hay que ver si llego. Con eso, o sea, tenés que dormir con tapones, todo lo de tu vida, boludo. No. Ah, porque la obra es de 10 y vos te levantás tarde. Los fines de semana no están tampoco. Los fines de semana no están... No me duermo con tapones, pero eso de las 10, algo así... Te lo pones. Me despierta la obra. Me despierta la obra porque es... Sin exagerar, el sonido que se escucha es así. Es... Y es imposible. Pero no estoy exagerando. Si, si lo hiciste, perfecto. No estoy exagerando. O sea, porque literalmente es al lado. ¿Pero en ese volumen? En ese volumen, sin exagerar. Y con un condimento de vibración alto también. Por eso, fue grave. Es gravísimo. Es tremendo. Es dramático. ¿Terminó la obra o no terminó? No, supongo que no. ¿Cuánto tardan a hacer un edificio? Una banda, no sé. Es más, me voy a mudar en el que viene y voy a seguir ahí. Hay mucha construcción. Yo tengo como tres. Hay también al lado de mi casa. Todos los días es ruidosísimo. Yo lo que voy a hacer, porque me voy adaptando en este stream. Y voy a pedirte que me acompañes como co-conductor. Sí. Hay dos preguntas que me gustan mucho. Y estoy pensando que no sé si voy a volver a tenerlos pronto a Germán y a Marco acá. No, nunca más. Sí, pero seamos sinceros. Partamos siempre de la sinceridad, Grego. Partamos siempre de la base de la sinceridad. Es una gran propuesta electoral. Claro. Partamos siempre de la sinceridad. No, nunca más. Voy a hacer uno de los segmentos que tengo acá en el programa y lo quiero hacer con ellos dos. ¿Me acompañás? Por favor. Me gusta decirme acompañás. ¿Cuál es el sexual? No. A Germán lo vas a comprometer muchísimo con eso. No, no, no. Me da a risa que Lucas es este programa porque no hay ningún segmento sexual. ¿Cómo no va a haber segmento sexual? No hay ningún segmento sexual. No, pero ese está bien. No, pero igual no quiero hacer ese. Quiero hacer el del amor que me interesa. Tenemos un autor acá y un actor y siento que quiero hacer cosas buenas. Una gran prosa. Y yo sé que vos vas a hacer comentarios pelotudos en el medio. Entonces vas a ir bien. Hay un segmento que hago acá que es el primero y el único que se mantuvo del programa cuando arrancó porque después cambió. El primer segmento en este programa que lo voy a hacer porque me divierte es sobre el amor y se lo voy a preguntar primero a Marco y después pensadme mientras la concha de tu madre. Porque va a decir no tengo tiempo. Que es la primera vez que se enamoraron. Puede ser platónicamente y después, quiero las dos, si no se acuerdan solo una, la primera vez real de mariposa con una compañerita en la primaria o algo así. Yo me acuerdo viví una historia de amor pero muy intensa, o sea casi muy tóxico era a los 5 años, o sea era como un grado de onda, iba a mirar la puerta a la casa a ver si salía y era una chica grande, una amiga de mi hermano, o sea tenía 13 años ahora ha tenido y le escribía cartas y era... ¿Era unilateral o ella pasaba algo con vos? No, 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 y de hecho viví un momento deplorable que fue que me acuerdo, porque soy muy consciente de... ¿Tabá cómo se llamaba? Paula se llamaba. Paula, si te acordás el nombre fue de verdad, digo yo. Y le escribía cartitas, todo, y me acuerdo que para mi cumpleaños, o sea, tengo esa imagen clarísima de cómo la madre la fue a buscar para que venga a saludarme porque yo estaba desesperado esperando que le daba para que me salga, con 5 años. Un carto caponi. Pero tremendo, onda, me acuerdo que lo siento, me acuerdo de eso. O sea, son como pocas imágenes que tengo de mi infancia, esa, y bueno, cuando mis padres me golpeaban. Pero lo traté de olvidar. No, pará, yo tengo, yo estaba enamorado de Flavia, pero vine a Buenos Aires por primera vez, le metí mucha ficha a mi vieja y me trajo a ver la ola esta de fiesta a Buenos Aires, mi primera vez en Buenos Aires, calle Corriente. Una emoción, pero desbordante, desbordante. Y Flavia era... Ah, sí, está a punto de llorar. Ah, no, queda vos. Y seis, cinco. Desbordante. Pero enamorado de Flavia, mal, eh, mal, 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 mal. Complicadísimo ese amor. Aparte, Flavia tiene el condimento que era ídola de niños y después se convirtió como en una especie de... De MILF. Sí, re MILF. Sí, pero está como asociada a las elites, por decirlo de alguna manera. Muy bien, de la siguiente pregunta, si se acuerdan de la primera vez que le rompieron el corazón. Los dos tiraron... Sí, yo tengo hasta los 18 años de rotura de corazón, desde los 10 en adelante. ¿Siempre te rompieron el corazón? Y nadie me da... no tenía éxito con las mujeres. Lo intentaba. ¿Lo intentabas? Intentaba con timidez, pero no... ¿De fracasos? Todas historias de fracasos, todas historias de fracasos. Chicas que me gustaban que terminaban con amigos, eso pasaba siempre. Deja, ¿qué cuente Marcos? Mi vida es una corompa. Es que es muy lindo. Es que me pongo retrospectiva. Sabés que de acá vas a salir más fortalecido. No, no te quiero. Deja. Es un... Ya está, boludo. Había casos, porque además yo tenía un problema que me enamoraba platónicamente, rápidamente y platónicamente, las dos cosas a la vez. ¿Te acuerdas de un hombre? Era prácticamente, era un amor por el amor más que por la persona, seguramente. Eran ganas de... La creencia de ese amor. Todo topía, todo topía. Como ahora. Como ahora. Qué profundo se pusieron los tres. Era la creencia, las ganas, como quien diría. No se abre la concha de su madre. El lado del cine. Tengo un caso, una chica llamaba Ángeles. Iba a la casa de manera prácticamente permanente, ya casi con los padres preocupados por mi presencia constante en el lugar. ¿En qué rol? ¿En qué eran amigos? Amigos, sí. Pero un amigo medio pesadungui, viste. El que te cae muy seguido. Aprendí a jugarlo aquí. Amigo medio pesadungui. Pesadungui buenísimo. Y me limpió, me limpió mal y con él a los dos meses estaba uno de mi grupo de amigos. ¿Te acordás del momento que pasaste esa barrera de decirle, che, no quiero ser mal amigo pesadungui, no quiero que pase algo? Y yo lo intentaba mucho. Yo de día era una gran persona y en el Messenger por la noche tiroteaba. Ese era mi momento. El cobarde, la vida del cobarde. Y sí, Germán, tal cual. Con toda persona de bien. Le tiraste su zumbido por el PSN. Yo de día era una gran persona. Después era todo MSN y ahí la amistad quería pasar a... ¿Pero te acordás de ese chat en serio donde dijiste, che, loca, quiero decirlo? Siempre, siempre lo decía Grego. Pero bueno, ese caso puntual lo recuerdo con claridad porque terminó con un amigo la piba. O sea, mi corazón se rompió dos veces. Claro. Cuando te dijo que no es cuando te enteraste el otro. ¿Y tu amigo era amigo así cercano? Sí, sí. ¿Siguió así? No, no, siguió así. Ahí está. Ahí está mucho la cara. Hay un segundo donde ver, de golpe, vive ese momento y se vuelve a golpear. Sí, ya está. Por eso, si lo saigamos de acá. Sáqueme, boludo. Sáqueme. ¿No está pasando mal ese hijo? Contabó, contabó. No, no. Yo estaba pensando que era algo similar también. Yo estoy seguro que no habrán tenido la misma historia con las mujeres. No, claro. A mí no me iba a jugar. Acá hay una corriente que si ellos doy, nosotros... Me siento totalmente reflejado. Yo te voy a decir, es así. A los 12 años, 13 años, pego un estirón gracias al básquet. Esa es mi teoría. Me día... Era muy petizo. Mi papá es muy petizo. Mi papá vive un metro sesenta y ocho. Yo me doy un ochenta y tres. Mi hermano también. Tengo una hermana de uno cuarenta y ocho. Y era... Yo siempre creí que era gordito hasta que me vi de grande. De hecho, para mí era un mambo que yo me veía gordo. Y después me vi y dije, no, no era tan gordo. Pero bueno, no importa. O sea, se ve que estaba con eso y me pasaba que me costaba un montón. Era re tímido y me costaba muchísimo acercarme a la chica. Y me acuerdo que me pasó algo similar. No, peor, que tuve mi primera novia. Yo estaba re enamorado y me invitaba a su casa. Estaba re enamorado. Y me peleé y a la semana empezó a salir mi amigo. Y fue como, che, boludo, ya me la cogí. Y yo como... No. Pero sí. ¿Cómo? No tiene que ser en tres años. Yo estaba como en otra. Perdón. No. No sea tan directo. La siguiente pregunta me gusta mucho y quiero que la responda Germán Beder también. Es su primera vez sexual. Uy, te comprometieron al pelo. Sí, a fondo, a fondo. Pero bueno. No, eso la comprometió. Es una necota, chico. Ya mayorcito. Ya grandecito. No, boludo, esto es un papá. No, mayorcito, ¿cuándo? Sí, 17 años. Ah, bueno. Me sentía enorme, ¿eh? Había una mochila de la... Todos mis amigos ya habían tenido relaciones y yo era el último, tal vez. O el penúltimo. Siempre hay uno que está peor que uno. Siempre hay uno que está peor que uno. Como el problema de la vida. Totalmente. ¿Pero por qué? Se reconforta a uno. Y con una noviecita, con una noviecita que tenía ahí, que salí como tres años. Y fue mala, fue mala. Imagínate que mis performance son malas 30 años después. Imagínate, necio, ¿eh? Imagínate, necio, ¿eh? Y porque no te viste filmado como en el partido. No, no, no. Son imágenes que no quiero ver. No tiene que ver en 1.20 y en 1.50. Claro, no tiene que ver en 1.50. Nunca se vieron filmado. No, porque además es eyaculación pregó. Entonces son 25 segundos de video. Escuché un segundo, Germán. Te molesta yo en mi rol. Ahonda un poco. ¿Me contás la secuencia? ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Qué era? Y a ver, déjame que recuerde. Creo que era en mi casa anterior de Bahía. Yo tenía un lugar donde tenía una habitación que era un espacio así y estaba la cama y había espacio para... ¿Vos viajás con tus viejos? Sí. Tenías que conseguir un momento en el que estabas solo. ¿Cómo es eso? Sí, muy de madrugada. Tipo 3 de la mañana. ¿Pero entraste de madrugada ya? Ya estaba, ya estaba. Ya estaba ahí. ¿Esa es tu novia? Sí, sí. Cuando es con novia yo creo que es más... Ameno. Más ameno. Claro, lo otro debe ser un poco brusco. ¿Esa ya había estado? Sí. Está bueno que la otra persona haya estado y haya más experiencia. Sí, porque más hay más confianza. Entonces, bueno, no fue tan traumático si bien fue traumático. Si bien fue traumático. Para ellos supongo totalmente traumático porque yo no tenía ni idea. Claro. Qué loco. Es un momento muy raro en la vida. Una generación que no tenía a mano pornografía tanta o no. O nada. Ah, yo empecé en mi época así. Sí. Los viejitos. Revistas. Por eso. Revistas, revistas. Te cuento una que no la conté nunca. ¿Encuentro una revista? Esto fue un tema de verdad, ¿eh? Les padre. Siete años, ¿eh? Encuentro una revista y abajo unos zapateros. Y de golpe abro y en la mitad de la revista había una mina abierta con doble. Con doble... Doble vagina. Es horrible la palabra. Pero... Y de golpe yo le discutí a mis amigos que era así. ¡No! O sea, sí, obvio. No había visto eso en la comuna. Te lo juro que lo vi. Y era como meter a los pibes hasta ese lugar. Como quien va al zoológico. Después de ver Jurassic Park. Claro. Es como no. Es así. O sea, hay mujeres así. O sea, ¿entendés? Pero igual la foto que te cruzaste era de una mujer con dos vaginas. Sí. Pero era... ¿Existe? Una revista. Una revista. No, no sé. Pero en ese momento lo que no existía era la idea de un Photoshop o la idea de un montaje. Digo, hoy pensás, dudás de todo. En ese momento era. Claro. Era. Lo que yo vi fue lo que... No existía el concepto de fake news. Muy bueno. No, no, no. Muy bueno. Y para mí fue eso hasta bastantes años después. Obvio. Porque además me parece interesante igual. Viste que uno... Podemos hacer chistes sobre... Pero también es como... Es difícil a veces. Uno como hombre se siente mal o se siente fuera. Y no tiene que ser el supercampeón. No. Me parece que esa es la diferencia. Nos creábamos como bajo un concepto y como que queríamos ser todos supercampeones. Y si no, te guardabas. Yo sufría. Sufría mucho de chico. Y no contaste la tuya. Me divertió la de Germán. ¿La qué? Tu primera vez. ¿La que me partí? ¿Sí les conté? Ah, no. ¿Mi primera vez? No. Pero mi primera vez no es muy divertida. Fue un buen gol. Fue como... Ahí mostró. Ahí salió el marco real. No, empecé bien. Empecé bien. Fue como que me preparé. Dije, no. Llegué ahí a ese momento. Concentraste la semana. Consolidado. Estuve de novio después de cinco años con esa persona. Es como que... De película. Fue buenísimo además porque me acuerdo patente. En realidad era una chica que la habían presentado a mi hermano. Mi hermano siete años más grande que yo. Y fueron a la pileta. Y yo era chico. Tenía quince años. Y bajé caminando. Ah, eso quería decir. Yo era muy petiso. Y de golpe a los tres años crecí mucho. Y me acuerdo que me conté a mis compañeras de la primaria en el Bondi. Y fue como... Boludo. ¿Qué pasó? Me sacás dos cabezas. Y yo le llegaba... Era muy petiso, en serio. Entonces, ahí ya me sentía... De golpe era... No voy a crecer nunca. Y crecí. ¿Te gustaría, Germán? No, 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 no. Y sí. Me iba a preguntar eso. Pues me dicen, bueno, listo. A los cuarenta das un estironcito de dos centímetros. ¿Sabés cómo los firmo, boludo? Sí, dos. Cualquier cosa, boludo. Pero te ponés la plataforma esa que usa Lati. No, bueno. Estas cosas... Un centímetro de choreo acá, ¿eh? Sí, obvio te iba a decir. Y cada vez está más de moda que... No, pero un cachitito más alto, por lo menos. Un poquito más alto. Y además hay una paradoja en tu vida, Germán, que ya jodimos. Y se hicieron mil chistes, pero de verdad no sos muy alto y laburaste en el rubro del básquet. Esa es ironía. No, solo es... Ahora te gusta el básquet. Desde muy chico te gusta el básquet. Desde muy chico, desde muy chico. Pero hay muchos diálogos que tenía, por ejemplo, a la escuela yo miraba para arriba. Y el chabón a la vez miraba concretamente para abajo. Y eso era todo el tiempo, con algunos casos muy marcados como el de Luis. Pero si no, siempre, siempre, siempre mirando para arriba es rarísimo. Charlar con el Empire State. Rarísimo eso. Una maravilla. Bueno, me quedé sin contenido. No, mentira. Se ponía mal, se ponía mal. Igual fue un segmento sexual. Tenía razón. No fue sexual. ¡Orzul! ¡Ey! ¡Ey! Que no es sexo de los 15, boludo. Fueron cuatro preguntas y una fue de sexo. ¿Dónde está el segmento sexual? Es como... Hablamos de sexo. Vos dijiste cómo penetró el momento que entró. O sea, yo vi todo a primer plano. A mí me interesa, a mí me divierte la paja mucho también. ¿Cómo? ¿La qué? La masturbación, la paja me divierte mucho. Y ustedes están hablando de que eran revistas en su época, de verdad le digo. Que era la misma que era de Lucas, que no era de los pibes de ahora. No. Nosotros somos de la generación de NotiBlog. No, nosotros somos los pica piedra. Nosotros somos los pica piedra acá. Pero igual, yo no tuve internet hasta... Por eso te digo. ¿En serio? NotiBlog es cuando tenía internet. Al principio, temporada primavera, verano, fashion TV. Wild... 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 Wild on salía mucho también. Exactamente. Una vez me acuerdo esto. Uy, esto nunca lo contesto, es de terapia. Me da la culpa a mi familia y me salí hecho un pervertido después. Estaba viendo Wild on en la cocina de mi casa. Programón. Que la cocina de mi casa tenía, era el único televisor que había y tenía dos puertas sin puerta. Y yo ahí a veces me cascaba, digamos. Y era muy difícil porque tenía que tener los dos frente abiertos y no aparezca alguien. Sí, sí. Eso era lo excitante. Sí, sí, sí. Pero de ahí viene la precocidad también, ¿eh? Por ahí estaba apagada la tele. Por ahí estaba apagada la tele, pero yo estaba feliz haciendo eso. Y me acuerdo un día mi vieja, raro, se quedó como, para mí se quedó más tiempo, raro, viendo, entendés, como si, ¿qué estaba viendo yo? Hace orgullo, no sé qué. Se siente y me dice, me me olvido más esto, esas chicas que están ahí, no son felices. Uy, mamá, pará, ¿qué sabés de la vida? Pará, me cortás la gamba, mamá. Ahí tenés que hacer un retruco, ¿y vos, mamá? Me cortás la gamba, mamá. Imaginándote yo, 13, 14 años, una culpa por haberme hecho la paja alguna vez con él. Digo, por ahí tiene una vida de mierda, yo soy un porro. Era mi culpa. Y me dice, no sé qué, y ahí hay drogas, y no sé qué carajo. Y yo me acuerdo de la fiesta de ese programa, y tenía unas ganas de ir bárbara. No, porque estábamos todos desesperados por vivir esa vida. De ahí salimos todos. Y también era una época hermosa de Film Zone. Emanuel, que tenía una puntual que era Emanuel en el espacio, que era una cosa que se hacían así. Emanuel en el espacio, pero no eran, o sea, en realidad se ponían unos VR. Terrible, no existía el VR. Se ponían unos anteojos y cogían tipo en el metaverso. Sí, sí, la tengo a vista, la tengo a vista, la tengo a la metaverso. La tengo a la revista, la tengo a la revista, la tengo a la revista. Era más duro, ¿viste? Había la misma revista. A mí me llamó la atención que generalmente en las peluquerías tenían esas revistas. Yo me acuerdo de ser adolescente, ir a cortarme el pelo y que tenga la revista Hombre, la Maxim. Y era como, flaco, es un estímulo totalmente fuera de contexto. Pero bueno. Y nunca tuve la suficiente personalidad de ir a comprar la Hombre. No, ¿cómo vas a ir a comprar la Hombre? A mí pasó una vez que, 14, 13 años, niño cheto que mis padres se iban los viernes a su quinta y yo quería comprarme una revista. Ya había internet todo, pero había una cosa mía de que yo me quería comprar una revista. Creo que era una revista Hombre. No me acuerdo que estaba en la tapa, creo que era de Silvina Luna, yo era totalmente fanático. ¿De Silvina Luna? Pero yo quería verlo oficialmente. Sí, sí, tenías en el papel. Como arriba, un poster de arriba de campeón. Que le digo, exacto. Cuestión que me acuerdo, que en la semana le digo, hay tal hora, tal día, que yo agarro un mango y voy a pasar y no sé qué. Mi hijo estaba con la camioneta en baliza como cargando y yo me voy a la vuelta. Y mi plan era, lo compraba, la escondía en la mochila y me subía y me la llevaba. Ah, porque nos íbamos al campo dos mil años, no había nada. No había tele, no había internet, no había nada. Y era como, bueno, me llevo. Era mi provisión, me llevo algo. Y me acuerdo de estar ahí y que creo que era mi viejo, se ve que cargaron la camioneta más rápido. Voy a buscar a Grego y me da la vuelta y dice, ¿qué haces? Y yo como si estuviera comprando falopa. Ya la había pagado, me acuerdo, el flaco me estaba diciendo, quédatela. ¡Ay, Dios! Quédatela, yo no tengo nada que ver con esto. ¿Qué me das? Sí, como lo desconocí por completo. ¿Qué es esta red? Ahí te he pedido esto. No me lo hagas yo la geográfica, un mal educado. Y yo quiero la de pesca. Te pedí el segmento deportivo de Clarín. Abusó. Me metieron un quilombo. Eso fue lo más cercano a un revisterío. Igual la revista tiene algo que es la revista, es así, es como, es eso. Pero es verdad, yo nací en una época totalmente analógica, 100%. O sea, ese es re muy loco. Mi hijo, por ejemplo, ya tiene tres años y el pibe agarra el celular, saca foto, abre Whatsapp, manda audio, manda video, me filma, me saca foto, se mete en YouTube y cómo comprende la cantidad de ventanas que hay en una sola pantalla. Digo, nosotros vemos una pantalla, ellos no ven más una pantalla. El estímulo audiovisual es total. Son ventanas, es increíble, anda a saber qué va a ser. O sea, el de nueve ya programa. Solo, pero es como... ¿Cómo programa? Claro, programan. Porque en YouTube ven videos de programación y descargan, entran y hackean el sistema al toque. Sí, que está ese video que es como re viral, que es de que los niños en las revistas están haciendo eso. En las revistas. Lo oímos todos, pero bueno. Sí, sí, sí. Muy lindo video. Me parecía que venía a colación. Total. Bueno, ahora sí me quedé sin contenido. No para hablar. Te viste bien. Voy a decir esto todo el tiempo. Me quedé sin contenido, pero nunca me quedé sin contenido. Pero ya dimos, creo, dimos mucho. No, no, ahora tu fue bueno. No, 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 falta un montón, falta un montón. Tenemos opciones muchas. Una es, pero uno, que Lucas no va a hacer, está el juego armado, porque quiero jugar en el juego con ustedes, que juego acá todos los programas. ¿Estás dispuesto, Germán? ¿Qué es? El juego. ¿Vos tomás Fernet? Ah, no lo vi. Te tengo vista la sección. Bueno, pero hacemos mitad y mitad. Con Marco. ¿Vos tú pensás que acá no había contenido? Acá nunca va a faltar contenido. ¿Vamos a jugar? Ah, Montezán, nos hablamos, boludo. Sí, dijimos, dijimos una de las personas del año. Por lo menos, bondad total. La de José vino y aparte, la transmisión la levantó en un 70%. O sea, ver el video con él es otra cosa. Es otra cosa que el partido que jugamos nosotros directamente. Yo lo vi y me divertía a él. La jugada que usaba, esta de arriba mío, estaba bien, pero él la levanta de una manera que es un gol de Messi. Total, total. Es un gol de Messi totalmente. Nos va a desconar a todos. Mi viejo, hoy me mostró una foto de Luquitas, porque me nombró Luquitas de la Ana Filmorcer con mi viejo. Vio que yo no le di bola en todo el almuerzo. Un capo. Estaba buscando invitado. Una breve época estaba tratando de resolver esto. Y me dice, no, no, ¿qué pasó? Le digo, Lucas, está medio complicado. Dice, qué capo, Lucas. Me dice, un ídolo, un ídolo. Y me dijo algo, me dice, acá en la oficina hay una financiera. Todos me preguntaban por Lucas, todos me preguntaban por Lucas, no sé qué. ¿Qué momento? Le digo, sí, para hablar de lo está rompiendo. Me dice, me sacó una foto con él. ¡Opa! El papá de Reborio. ¿Por qué me iba a pasar una foto con Lucas? Y como sabe que lo reto por Cholulo, yo tuve una charla con él durante el evento, porque estaba mi viejo y María Becerra acá. Yo María Becerra no la conocía. Me copa, que es una artista más escuchada en Argentina, me copa mucho, que está en la cancha, aparte me gusta lo que hace. No quería que mi primer encuentro con ella sea por mi padre. Entonces, lo conozco y se entera de las cosas, lo llamo aparte. ¿Qué es gracioso llamar aparte a tu papá? Es como él le... Es el inverso. Él le inversa. Le digo, vení, vení un segundo. Le digo, la persona que tenés al lado es María Becerra. Le digo, no le hables, no le preguntes nada, no lo molestes. Y se lo tomó la defensiva, porque son un tipo grande, claramente. Yo no sé ni quién es, me dice todo enojado. Claro. Y al toque fue el cholulo, ¿y quién es María Becerra? Le digo, no. Y cuando él me muestra la foto, me la muestra porque sabe que somos amigos, pero un poco se siente atacado porque yo le iba a decir, che, ¿por qué le molestaste a Lucas? Y solo me dice, él se puso muy feliz porque le pedí la foto. Sí. Pero es otra cosa. ¿Cómo qué? No, pero te juro porque me cae. No, la rompe, la rompe mal, la rompe. Pero la frase de mi viejo diciendo como que te levantó la autoestima, vos te salvó el día, ¿verdad? No sabés lo contento que se puso con la foto. No, me puso contento porque vino y me dijo como si fuese cualquiera. Es tu papá. Y vino y me dijo, ¿puedo sacarme una foto con vos? Y le dije, sí, ¿cómo no vas a poder? Y sacó una selfie, porque tengo un amigo que te ama, me dijo. Y me dijo, bueno, pero me causa muchas gracias. Hermoso. Hermoso, obvio, hermoso. Tipazo total. Beder va a hacer teatro de revista con Carmen. Lo dije. Indagay. ¿Vas a hacer? No, pero cómo es. Puedes preguntarle. No, usted está con el micro, entrevistó a los Beder que va a hacer con... Te dije hacer, va a hacer con... ¿Te llevas bien, Marisa? Me cae bien, me cae bien. Podría ser tranquilamente mi madre. Y sí. Pero tenemos entendido que hacen de pareja. No, no. De los personajes de la farándula nacional. Sí. Dícese, Carmen, Moria, Susana. ¿Quiénes son los que mejor te caen? No te voy a hacer la pregunta fácil de Moria o Susana, la más bonita. No, no. ¿Quién es la que mejor te cae? ¿Quién la dejás y aparece en una pantalla? De ese target. De ese target. Puedes prácticamente ancianas, digamos. Ese sería el target. Y Susana me cae bien. No, te cae bien. Y el otro día la vi en el programa de Marley yendo clava. Ahí está totalmente cualquier, no importa un carajo lo que pasa en el mundo. Entonces, viste, me dio risa. Pero bueno, anciana, viste, anciana. Le vas a caer muy bien, si se le va a enterar de qué está diciendo. No creo que ya entere, no creo que ya entere. Sería hermoso. A mí me pasó que fui con Juana, que la conocía, y estuvo re bueno estar cómodo, porque yo tengo buena onda. ¿Somate en Fernet? Sí, todo. ¿La conocía de antes? La conocí en un viaje en Punta del Este. ¿Siendo? Me llevó Ford y era rarísimo, porque yo me sentía muy sapo de otro pozo, porque era, fui con Kinder, y fue gracioso esas cosas que tiene este laburo que no entendés. Nosotros estamos un poco más acostumbrados, pero Kinder menos que yo, nos pagaban una guita, un esponsoreo para la costa, que era un buen dinero, y uno de nuestros laburos era ir a Punta del Este. Y íbamos con la camioneta, y estábamos en una posada en José Ignacio de la Concha de la Lora, íbamos a comer en un lugar increíble, nos cocinaba Cristóbal. Y en un momento me hizo reír mucho Kinder, porque estábamos tomando vino, charlando con Juan Aviale, como si fuera que esa es nuestra vida, y me codea conmigo y dice, ¿es cuándo es que laburamos? Le digo, no, hacete el burlado porque es esto. Es esto y en el momento hay que postear algo, pero es esto el trabajo, digamos. Está armado todo, parís a jugar. ¿Vamos a jugar? Sí, por favor. ¿La acompañan? Vamos a jugar a 70-30 con Germán Beder, mientras Lucas va al baño, y yo me voy a hacer un fernet, porque es más fuerte que yo la adicción que tengo a esa bebida. ¿Y ya tomaste ante la Sindor? Sí. Ah, buen combo. Mirá que yo con eso me cae encima, ¿no ves? Aquí estamos, amigos, y les quiero contar una cosita. Yo uso alical cuando tengo dolor estomacal y malestar, ¿ok? En este programa tomo mucho fernet, ahora me voy a hacer un fernet. De hecho, le voy a regalar alical a mis compañeros que van a estar tomando fernet un ratito y lo van a necesitar después. Nada, chicos, se lo recontra, recomiendo. Les voy a pedir un favor. Se los pido generalmente, yo tengo dos marcas y nada más que dos marcas acá, podríamos tener miles, porque gracias a Dios nos va muy bien. Pero si yo tengo miles de marcas para ustedes, el programa se pone medio engorroso, no nos podemos reír de las canicas del streamer y demás. Así que para eso les voy a pedir un favor, vayan al Instagram de Alical Argentina y comenten lo que quieran en el último posteo, como por ejemplo las canicas del streamer, eso me gustó, algo de Germán Beder, el MVP del stream, algo del actor hegemónico, lo que quieran en el último posteo y si lo siguen también. Si ustedes hacen eso, la gente de Alical sigue confiando en mí y más que nada, si se escabian un poquito, al día siguiente ya saben, Alical, bicarbonato y carbonato de sodio, ácido cítrico más un comprimido antiácido. Vayan a hacer eso, se los pido encarecidamente, es lo único que les pido. Vayan haciéndolo, se los agradezco ahora mismo. Y además les voy a contar una cosita, con nuestro segundo y último sponsor, que son los amigos de Cripto, es una plataforma de intercambio de activos digitales, donde podés comprar y vender criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, stablecoins, entre otras, podés comprar o vender criptos con pesos, mucha gente dice, ni dos dólares, como hago, no, es bastante sencillo, te lo descargas, el futuro es ahora, registrate en decripto.la y empezá a operar. Le agradezco a Miguel, a la gente de Cripto por confiar en mí, vos estás metido en la cripto, ¿no? Total. Es más, yo pensé que cuando dijiste íbamos a hablar de cripto, estaba un poco esperanzado en que el segmento del chivo sea para hablar de cripto. ¿Vos te gustan? Les conté a la gente el otro día que me quiero meter esta semana, tengo un dinero que lo pasé a la plataforma de cripto, tengo, lo voy a decir, porque es un montón, pero para mí es mucho, son 800 dólares y no sé qué hacer, siento que cada día que pasa estoy perdiendo una oportunidad. ¿Pero lo tenés en cripto? No, lo tengo en UST. ¿Lo tenés en UST? Claro, en UST. Y aparte ahora está para comprar. Está para comprar, está en baja la cosa. Sí, está barato, hay que ver si rompe para abajo o rompe para arriba, si entramos en mercado bajista o en mercado alcista. Exactamente, muy bien, perfecto. Padre asesor financiero, así que un poco entiendo lo que me estás comentando. Y la pregunta es, vos sos del dinero que tenés en la plataforma, yo hablo de cripto ahora, pero la que fuera, de dejarlo, digamos, el famoso holdear o sos de sacarlo. La pregunta que está en cripto está ahí para eso. Yo lo holdeo. Yo lo holdeo. Holdeo. Pero porque lo tomo como, yo en vez de ahorrar en moneda extranjera, ahorro en cripto monedas. En cripto monedas. O sea, cada tanto lo vas metiendo ahí también. Sí, sí. Ah, mira. Lo que cada tanto hago es, sale un jueguito de NFT nuevo, un jueguito que se llama Crypto Pingis. Y bueno, ahí me tiro un tirito y juego sabiendo que es con riesgo. Con riesgo. El juego de NFT tiene más riesgo que las cripto en general. Exactamente. Pero no, lo uso como, no vendo y compro, no tradeo. Impecable. Impecable. Le voy a pedir un favor, a ver si llegamos acá a 2.300 personas. A la gente de cripto le faltan 400 seguidores para llegar a 10.000. Yo se lo prometí a mi amigo Miguel y quiero cumplir. Si pueden ir a seguirlos en Instagram, se los agradezco un montón. No tienen que ir todos. Con que vayan algunos. Algunos van a la Alical, otros van para acá. Para mí es muy importante. Con esta gente yo puedo hacer este programa. Si no, no lo puedo hacer. Porque yo si no me pagan, no me muevo de mi casa. Cúmplanselo a Miguel. Impecable. Bueno, vamos a con Béder y Caponi que ustedes están preguntando. Vamos a jugar el juego. Bueno, vamos a jugar. ¿Lo tienen visto? ¿Lo tenés visto? Si no, no es muy fácil. Es decir, 6 graduaciones de Fernet. La que más tiene, tiene 20-80. O sea, 20 de coca, 80 de Fernet. Duro, duro como... Sonrisa de tigre. Sonrisa de tigre. 30-70, 40-60, 50-50, 60-40. Y la más baja es la que se llama la ideal, el 70-30. ¿Viste que siempre el Fernet es el 70-30? Bueno, acá es el más liviano. ¿Qué pasa con esto? Cada uno que adivinen vale 3 puntos. El 70-30 vale 6, ¿no? Así que si están ante la duda, tienen 70-30 porque es a la que no le querés cerrar. Bien. Y después, si fondean... Es un Fernet común, es mitad y mitad, es un trago cada uno. Lo hacen entre los dos. No, ¿cómo? Yo si fondeo, me muero. Bueno, no lo tienen que hacer, yo digo como una regla. Tienes que probar uno. Y si toman unos tragos largos del picante, del más picante, son otros 5 puntos más. El picante es impasable, hermano. Es picante, sí. Así quedó Robert Galati, ¿no? Sí. Es que Robert Galati, cuando Robert lo hacía, era el vaso entero, que fue mala mía. Pero eso fue. Pero no me di cuenta hasta que lo jugué yo. Porque vos también estabas borracho. No, porque nunca lo habías jugado. Acá no probamos los juegos como en la tele. ¡Ah! Yo ya... Claro, eso. ¿Tenés fe? Yo ya sé cuál es cuál. Yo también. Bueno, van a jugar en grupo, muy bien. Y la espuma ayuda, que creo que es por donde estoy. La espuma ayuda y el color también. Bueno, cuando quieran. Arranco a catar. En una sola ocasión pueden... Errar. No, errar pueden errar como en la vida. No, pero pagás. Pero pueden comparar dos. Siempre es prego y digo, prego y digo. En una ocasión pueden probar dos antes de decir. Jugar la comparativa. Bien. Yo tiro, para mí, este y es 70-30. Pero tenés que probarlo. Sí, ah. Primero... A ver. Y ahí después... Ojo que hay uno que es 80-20. Esto no es. No, no, no. 20-80. Ojo esto es armadísimo. Esto... A ver, déjame. Armadísimo. Esto es 60-40. Vos querés... No sé con el Covid cómo es la cosa. Esto es 4 de la mañana. No, no, no. No, no. Uno cada uno. Uno cada uno. Uno cada uno. Bueno, jugá vos Germán. 60-40. Para, para. 60-40. Para vos. Perdés dar vueltas. Está acá abajo. La producción es fantástica. Para, para. No dar vueltas si querés. Voy a descartar ese. Claro, por eso. Ah, ok. No, no, es que está bien. Lo descarté. Se juega en el equipo. 70-30. Era el más liviano y dijo que es salvadísimo. Ay, digo, quiero que tome Germán, eh. Sí. El más liviano le pareció salvadísimo y dirá que más puntos subía. Pueden ser el peor score del programa, eh. Ya mismo. 3. Me tengo fe. ¿Le querés probar vos? No, no, no. A que sean el peor, no. Yo ya lo he jugado. Pará. A Miguel le roto las cocas, boludo. A Miguel fue un papelón. Y bueno, siempre vamos a hacer algo mejor. Vamos a hacer un sacrificio. Puede haber trampa también en el armado de que, por ejemplo, esto parezca fuertísimo y... No, no, no. ¿Por qué daríamos eso como Germán? Sí, no sé. Esto tiene una viscosidad. De maldad pura. Sí, eso está más puro que... Sonrisa de tigre. No sé si sonrisa de tigre es el pie para que te pregunte el remate. No, 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 no. Ah, sonrisa de tigre para que sea una cosa así. No, perdón. Te juro que en Mendoza para mí es muy normal decir sonrisa de tigre. Entonces, no lo estoy haciendo, no buscando un remate. 80-20. No, es que no sabía qué quería decir, por eso te pregunto. A ver. Como el caso de tu caso. 20-80. O sea, la diferencia entre el compañero bueno y el compañero malo. Y sí. Está a la vista. Germán, tenés para... ¿Sabés qué podemos hacer? A ver. Además del coso, se está dando un desafío entre ustedes dos que me gusta. Claro. Sí, perdón. Yo ya, si evidentemente en este tiré un polo y era el otro polo porque no tengo ni idea, voy con este. Mirá cómo estás en el polo todo el tiempo últimamente. Me gustó el chiste malo. Sí. Yo te festejo mucho los chistes malos. A mí me gustan mucho los chistes malos tuyos. No me dice que a veces sos chupamedias de mí. Yo le digo... No hay ninguna chance. No hay ninguna chance. ¿Qué? De ser chupamedias. No, como que me festejas por demás los chistes. Como que sos una verga y me lo festejas. No, no. Hay otro que... Y yo le digo, a mí me pone contento que Germán se ría. Yo sí, boludo. Yo no regalo mi risa. Yo no regalo mi risa. No hay nada más gratificante que hacer reír alguien gracioso. Claro, por eso. Bueno, esperá. Yo no regalo mi risa. 50-50. Bueno. Qué cagón que soy, boludo. 60-40. Y este duelo me parece que va para Marco. Sí, sal lo que es. Cagón. Por ahora van 3 puntos. Arriba. Yo casi que si... Ah, este es 70-30. Para qué nos queda. 60-40, 40-60 y... Claro. 70-30. Y 30-70. Hay que bloquear este. Perdón por ti. Por favor. Por favor. Por favor. Me estoy cansado. Estoy cansadita. ¿Qué? Me está botizando. Me está bien, pero no es tan grave. Tomate, tomate. Yo te dije, Lucas ni había escuchado lo que había pasado. Te cansó hasta muerte. Me lo ponen a laburar, boludo. Hoy creí que tenía una nota a la misma hora de esta nota. ¿Te imaginaste? Ay, me dormé 3. El otro día me preguntó dos veces en la misma jornada. ¿Cómo estuvo el partido? Bien. Le conté a las dos horas el partido. Le dije, no, Lucas te rega acá, boludo. Está quemado, está quemado. Está totalmente quemado. ¿Qué pasó? Marco. Yo probé este. Este es 30-70. ¿Sí? A ver. No 70-30. 30-70. A ver. No, lo de Marco hoy es impresionante. Lo de Marco hoy es impecable. Es la antítesis. Hoy lo habíamos dicho que los dos invitados están vestidos iguales. Son iguales. Mirá. Son iguales. Son como Twins. Mira la película de Schwarzenegger y Danny Beavito. Danny Beavito. Danny Beavito. Que en paz descansa. No, estará vivo Danny Beavito. Sí. Está vivo. Está vivo. De hecho, tú no vas a bajar hace poco. Entonces queda poco. Queda 50-50. Quedan dos. 40-60. O sea, la otra la saca por descarte. Y no es tan fácil. Encima no quedaron fáciles, es cierto. 40-60, digo yo. ¿Ustedes y vos? Sí. No, medio de mi casa. Que sea 40-60. Ha ganado el Carbo Caponi. El Carbo Caponi con el escándalo. Pará, ¿y el puntaje global de ese o cuánto es? Totalmente en pedo, además. Tres de tres. Tres. Nueve puntos. Nueve puntos siendo últimos en la tabla. Han quedado últimos de 40 invitados. Pero Miguel erró todo, bro. ¿Por qué Miguel no está en él? Porque Miguel está en otro juego. Miguel jugó a la Coca Coca. ¿Cómo que? Último que es por culpa de él. ¿Pero por qué me tiraste para abajo? Y erré todo, bro. No. Claro. Y no fondearon. Pará. Y no fondearon. No, no fondeo. Eso me muero. A la noche sí te lo fondeo. Ahora no. Ahora no. Para mí está bueno que queden con nueve. Porque hay otros 20 invitados en el medio que no me los acuerdo nunca. Al cambio, el primero es este y el último son ellos. Ya está. Van a ser nombrados a nivel prensa, les conviene. Perfecto. El último es lo mismo que es el primero. Exacto. Desde el otro punto de vista, nada más. En un espejo. Terminando la vuelta. Y pregúntenme quién está segundo. ¿Quién? Duki. Ah, en un talacha. ¿Está segundo Duki? Siempre decimos que lo queremos nombrar varias veces porque garpa, ¿viste? Entonces, nada. ¿Cómo que me preguntan? ¿Quién segundo? ¿El primero? El que está arriba de Duki. No, están tres personas en el día puesto que pegaron todo. Momo, Tully y los chicos míos. Pegaron absolutamente todas. Lo contrario a Germán sería. Claro. Y lo mismo que vos. ¿Tú hubieses pegado todas? ¿Sí? Sí. Es contrafáctico. Ah. Por eso lo digo. Por eso lo defiendo. Sí, amor. Ibas bien, ibas bien. Bueno, vamos para allá y vamos a seguir hablando de unos temitas. Entre ellos... Me llevo a 73. Quería hablar de Cripto. Vamos a... Hay una sesión de este programa que ya no explicame esto. En esta ocasión no llegamos a... No decimos, no es que no llegamos a producirla. Pero hay algo que Marco... Le quiero mostrar a Marco y quiero que ustedes lo vean. ¿Están listos? ¿Lo tenemos? No me digas que es eso que estoy pensando. Sí. A ver. O sea, cuestión. ¿Cómo estás? Ariel, ¿le das no? Manuel, ¿cómo va? Manuel. Ya sé. ¿Todo en orden? Yo sé que no estamos en las condiciones óptimas. Pero ya vas a estar más cómodo. El pueblo se cayó hace poco. Lo estamos tratando de levantar con todo el amor, ¿sabes? ¿La minita de acá? Ale. ¿Qué? ¿Qué? ¿Le gusta? Yo te voy a enseñar las cosas. Sos lento, sos lento. No, 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 patrón. Le estoy dando ventaja a los muchachos. ¿Ah, sí? Me están dando ventajas, mirá. Vení. Vení. Agárrate. Así, como una mujer la tenés que agarrar. Papá. Lucas. Mirá lo que es mi mujer. ¿Sabés lo que me costó remarla? Años. Es un bombón, ¿viste? Sí, la verdad que sí. ¿Cómo sí, la verdad que sí? No la mires, eh. Vas a ser bueno, pero nunca como yo. A esta uva le falta, eh. Va a estar agria. Que va a estar agria. ¿Era el villano más malo? Yo estaba convencido encima de que hacía de bueno. No, no, no. Me acuerdo. Me acuerdo que no. ¿Entendés? Era un forro. Qué increíble, Ivano, este video. Buena joda, boludo. No, no. Estuvia 16 años. No, no, no. Y comprueba mi teoría de que yo tengo cara de viejo desde siempre. La cara es bastante parecida. No, tú. Tú flequillo. Flequillo, sí. Flequillo, sí. Flequillo, sí. Flequillo, sí. Flequillo, sí. En un supermercado de chino. Es más, para reírnos, ¿podés seguir en ese video que sí o te complico, Manuel? Miren lo que sí. ¿Teresa? ¿Cómo me imaginaba? Yo soy un malagroso. No, no. No, no, no. Te imaginaba que era más grande, ¿no? Es que... No te mentís, soy yo, en serio. ¿Lo ves? Manuel. Sí. Es la primera vez que salgo con una chica más grande. ¿A dónde vamos? Ah, perdón. Todo esto fue una gran equivocación. No... Yo no te voy a hacer nada. Me imagino. Perdón, Manuel, pero... Buscaba a otro, Manuel. ¿A otro? Sí. Y debo decirte que no está bien que te cites con gente que conoces en el chat. Y también me lo dio a mí. Pero... ¿Y quién hacías en ese pelo tan característico? No sé, porque querían que el... Fue así. Querían que el pibe sea como más nerd tradicional con anteojos. Me acuerdo bien de la tela argentina. Se habían olvidado los anteojos. Me quisieron cortar el pelo. Yo le dije, ni en pedo. La mía me dice, pero con el pelo largo así queda raro, como este peinado no importa. Y... Y se quedó eso a raíz. Ah. Con una bufanda. O eso no es un nerd. No, no. Es un raro, un friki. Sí, sí. Extrañísimo. Programador, programador. Sí. Perverso. No, onda. Te puede destrozarte. Te saca la piel. Te saca la piel. Te saca la piel. Casi un futbolista en Europa. Pero escucha bien. Lo bajan en el peaje. Sí, sí. Lo bajan en el peaje y de jardinero los sábados. también un poco católico iba a misa mal masturbador pero pará y en el de Caponi que hacía vos en el de Caponi yo laburaba en su finca y tenía que hablar medio peor y le digo no si patrón ojalá yo iba a ser como usted patrón quiero ser como usted igual quiera y yo se ve que tenía que nosotros éramos como los que veníamos del campo y ahí era como que y no me salía pareció malo pero no eras malo conmigo yo me acuerdo que no eras malo pero vos te acordás de esa escena con Grego ahora que la estoy viendo me acuerdo que esa escena se grabó el último día de rodaje y me estoy acordando, es loquísimo que me esté acordando ahora de eso como viviéndolo desde ahí porque me acuerdo además que esas dos niñas aparecieron casi en las últimas dos tomas o en la última o sea fuiste a la última toma de casi 12 meses, no 14 meses de rodaje fueron o sea que en algún punto ya estábamos como tirando la que sea porque ahí a esa altura que vas a hacer pero me encanta saber que hemos compartido esto y yo le contaba igual Marco, vos estás igual sí, sí, sí boludo no, que voy a estar igual no, no, es verdad yo me veo, no, me veo totalmente, soy otro humano otro humano sí, sí yo le contaba a él que él fue muy piola conmigo ese día y yo iba a muchos bolos boludo y la pasaba muy como el orto ¿qué? ¿te corregaban? sí, o no, te ninguneaban ninguneo, claro sí, sí, soltazo está algo porque es muy interesante para mí esto ¿qué? y no sé, ¿qué tipo de ninguneo? ¿te pasaban para el lado sin saludar? sin nombre, sin nombre ¿sabes que me tocó protagonizar una peli en un momento a mí? que yo estaba con mucho laburo entonces pasó rosca en ese momento hacía ESPN, Polémica del Bar y una película laburaba sumada a las horas, literal, frente a cámara frente a cámara, no con las previas más o menos 14, 15 horas por día dormía 4, fue un momento muy picante me acababa de separar, estaba de privo y me acuerdo que por todo eso en un momento ya, 5 semanas a las 3 semanas de rodaje me di cuenta que yo estaba forreando a todos dije, no boludo la puta, pero no era mala gana pero entraba, estaba los extra y ni idea y dije, la concha y re tarde y de verdad me pensaba, qué raro este pie que es ciclotímico empecé a tratar bien a todo el mundo pero porque había tenido registro trataba bien a los técnicos, a todos pero puntualmente a los actores que hacían de extra, que era lo que yo había hecho tanto tiempo no, y este conmigo fue un divino, Marco yo me acuerdo que era como loco este es todo lo que yo quiero ser era el galán es que sí, porque era el protagonista del lugar de mierda o sea, del rol de mierda que tenía yo y me acuerdo que me dijo algo muy piola ¿Era tu patrón? Era mi patrón, yo quiero ser como ustedes Le voy a decir algo jamás le tocaría la cara a alguien que viene a actuar si no tuviera confianza o no me hubiese sentido o no hubiese armado una escena con esa persona o sea, es un código no lo haría y no salió la parte que me hiciste la pajita abajo de los ojos pero la editaron fue pelada y encima hacías pareja con parcela Cluster Boy que fue el amor de mi infancia toda mi vida ese fue tu primer trabajo yo le conté a él que ese día nunca me pasó nunca me volvió a pasar hasta tengo 30 nunca me volvió a pasar lo hablo hasta por los codos la sensación de no poder hablar estaba hablando con él re buena onda y porque estaba hablando con él fue que pude estar en la charla con Cluster Boy porque si él no hubiera sido así de generoso ellos se charlan entre ellos era lo más obvio no estás hablando con los protagonistas y estábamos ¿qué de esto? yo te pido un divino ya habíamos tenido y se suma como quien se suma a una conversación esta muchacha y yo no hablé más no hablé más y fueron 10 minutos y me quedé así diciendo ¿por qué estoy parado acá? estoy siendo muy feliz entonces cuando te digo ¿te gustó algo? si una chica te va a haber leído te debo haber apretado ahí en vivo seguramente seguramente y después me rompió la nariz y ahí terminamos de ser amigos te debo la foto esa de la nota ¿sí? bueno pero yo creo que ahí de verdad o sea es muy feo lastimar a alguien nunca me había pasado no es hermoso sufrió un terrible accidente y esto yo lo muestro en el show y lo que digo es que para mí la exageración del título tiene que ver con mi fama en Manaos porque si es Pampita y ponen se quebró jugando al básquet ya va a ir todo el mundo a la nota pero es griego pongamos que casi se muere a ver si alguien le da click a esa poronga es fascina paparazzi lo subió si Ventura si ya no está más Ventura pero si no está más Ventura me parece a los más aldeños hace muchos años hace más de 10 años mi chat descubrió que tiene los testículos gigantes Ventura ah si tu chat eso lo descubrió la gente de internet hay fotos metafóricamente o estamos hablando como Neutra el que se le ve no no constativa se puede constatar se puede constatar que iba a decir constativamente las trufas del intruso las bolas del chimentero las esferas del chimentero bueno bueno estamos de tiempo estamos bien yo igual no me quiero ir pero quiero saber de que viene el charla de ustedes a vos te gustan las películas y antes me gustaba más hoy esta era una película de Spielberg a vos te gustaría trabajar en una película de Spielberg si obviamente puede ser Park y a él obvio claro para él ¿cuántas películas has hecho Marco? ¿has hecho cine? no no he hecho mucho cine no no 8 o 9 hice ah bueno boludo es un número y no no lo digo perdón bueno como sería ¿cuál fue la mejor? 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 que hice así la odisea de los giles fue una película de música ¡oh! muy bien y el director con el que más disfrutaste de trabajar Campanella no 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 la dirigí a Campanella esa es Borenstein Campanella hace el secreto de sus ojos no sé lo relacioné porque también está ahí Darío no no porque en esa misma época Campanella creo que hizo la de las comadrejas si no me equivoco el cuento de las comadres el cuento de las comadres pero no la de mil el que más me copó laburar fue con Caetano muy bueno hice la vida de Sandro con Caetano y además que me parecía increíble eso o sea la vida de vamos a ver ya que lo nombraste a Campanella si lo hubiese hecho Campanella la vida de Sandro hubiese hecho una vida de Sandro y Caetano viene de un universo mucho más lumpen y más real y más otro palo entonces está buenísimo porque era como bueno que va a salir de la mezcla del hombre de las rosas y de alguien que no se va a venir a contar la historia romántica viste al contrario yo estoy solo siempre estuve solo morí solo y era como medio un western ¿cuándo dio tu trabajo hasta la fecha para vos? o por lo menos que yo sepa digo que la gente te asocia sí fue un trabajo para mí fue un trabajo que me dio la o sea a veces uno no sé no busco mucho más que eso en la actuación digo para mí poder interpretar eso y haberlo hecho y haberme cansado porque fueron me dediqué o sea yo laburé y estuve casi medio año haciendo trabajo de investigación en mi casa practicando ensayando saqué canciones aparte conociéndote a vos que sos un obsesivo y un loco este chico está loco mi mujer dice yo viví con Sandro Gómez yo estaba dentro de mi casa disfrazado y totalmente compenetrado porque quería ir y hacer la mejor interpretación que pudiera hacer y también fue como maravilloso porque dije listo todo eso no lo hago me entrané como listo ya está me saqué la leche con esto me encantó no hago no sé pero bueno después me ha tocado la vieron está muy bueno ya no la viste y después la verdad es que elijo hacer solo elijo hacer solo lo que tenga ganas de hacer para actuar o sea ya no la actuación en un principio fue mi trabajo es mi trabajo porque vivo de eso por suerte pero ya quiero que sea siempre lo que a mi me convoca a pasarla bien a estar haciendo lo que tengo ganas de hacer y a donde quiero invertir mi energía entonces no hago mucho y hago cosas buenas que me den la posibilidad de estar después 3-4 meses haciendo mi vida y así no sos como que sos más ambicioso en tu tiempo y en tu elección de tu trabajo que en el dinero porque si no ganarías todo no, no bueno pero es que a mi en ese sentido yo empecé a laburar y fue muy pillo con lo que apenas gané digo no gané mucha plata como actor pero si invirtiendo comprando digo este mundo digo en las cripto no me metí hace mucho pero hace un par de años digo no es que tengo ganancias de ahí pero digo siempre he tenido he estado holdeado en terrenos en cosas o sea toda guita que me entraba me iba endeudando y me iba comprando un terrenito me hizo haciéndome una casa en la montaña entonces de alguna manera yo tengo la teoría que no necesitas plata porque plata no sacas más de 5 mil pesos la billetera salvo cuando tenés que pagar los grandes gastos después no sacas nada sacas muy poca guita entonces ¿cuánta banca necesita tu mente para poder hacer lo que tiene ganas para que vos te dediques a hacer lo que tenés ganas de hacer digo ustedes lo están haciendo todo el tiempo y me fascina quiero decirle que más allá del partido vasque lo que hicieron para mí es maravilloso a nivel producción a nivel laburo a nivel compromiso inteligencia digo todo me parece están años adelantados entonces digo me parece que eso uno lo hace cuando puede tener la posibilidad o digo en el caso de lo que viene de lo independiente es porque ya aprendió a convivir con eso que es como no tengo nada voy 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 entonces cuando empezás a tener cómo hacer para que no muera ese deseo y para administrar y para seguir jugando como si fuera todo el día el primer partido y conservar todo ¿viste? che bueno vamos a cerrar vuelvo a hinchar los huevos vayan a la página de los sponsors gracias Gregor no gracias de verdad ustedes por venir la pasé muy bien sabía que iba a haber algo bueno y estuvo espectacular ¿te divertiste? estoy realmente contento ¿estuvo bueno? estuvo buenísimo y además hicimos un cuarteto muy digno muy digno la palabra es digno siempre tiene que ser digno no tomamos alcohol además porque con alcohol es más fácil claro es como una cita es como una cita esto fue en la altura y estuvimos ganamos 2-0 estoy muy contento muy bien lo pasó también vieron cuando me dijiste dudó Germán cuando empecé cuando tiene el video de Campas a los 5 minutos dijo no llegamos no llegamos y este paso tiene una magia es que lo mejor salió en la charla salió en la charla y terminamos hablando me interesó un montón Marcos contándonos no era para seguir hermoso quiero que me cuente fuera de cámara yo no leía alargaba alguna cosita de rodaje y tenía una China Suárez soltita en un rodaje pero que dice señor que dice se soltó Germán yo repetiría lo mismo pero con Fernet a ver que sucede arriba y abajo el antes y el después me encantaría igual nos vemos todos los viernes y eso es buenísimo sigamos juntándonos a jugar a básquet y a comer después en Denver que le agradezco cualquiera el lugar que empezás a agradecerle igual te hago un palo y los quiero son bonitos pero tienen un tema con confundirse las hamburguesas les agradezco no tengo más nada que decir agradecerle a los chicos acá de la embajada que la rompieron todas se duvieron no nos bancaron más gracias lo hicimos más temprano no vienen tarde hoy eso está bueno eso está mejor exactamente a Nati y a Manu como les digo siempre este es el último capítulo del año fue un año increíble con este programa estoy muy feliz nada y les voy a dejar esto de verdad porque me pido la marca que lo doy porque además quiero a Marco a Marco lo veo y a María vos también siento que puede venir a mano me viene muy bien y consumo bastante yo también consumo sí con eso para las fiestas para las fiestas ahí está ahí está miren son dos para cada uno yo tengo más en casa pero a otros invitados a otros invitados le tirá le da regalos sí pero no tuve tiempo es verdad no tuve tiempo tercera y cuarta para el dignísimo papel que hizo pará porque ahora están puteando porque es verdad que no hubo regalos como ahí al final pero pero la recibida con la gente y coca cero y coca común también es siempre es Fernández y no querían date más o menos muy bueno no esperábamos regalos ninguno acá muy muy bueno hubiera sido lindo pero no lo esperaban las preguntas chotas te piden creo las preguntas las podríamos ser rápido tenés que ir no no yo los dejo igual se tiene que ir se tiene que ir yo los dejo al muchacho bueno se quedan yo tengo 10 más tengo 10 más nos despedimos a Lucas Rodríguez no 10 minutos me queda que se cague que se cague la tiene que contestarlos todos no pobre robo 11 preguntas chotas ponemos el de rocito no no todo bien rápido la última vez que se paguearon no 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 son durísimas yo ya las hice yo ya lo hice no me recomiendo ninguna no recuerdo la última vez que se masturbaron la última vez ayer ayer y semana pasada ¿en serio? no ayer ¿qué boludo? seguimos seguimos vale si no no tiene no tiene agilidad para para no no digamos no porque te dio poder de mi sensualidad ¿qué te dio pudor? ¿cómo no me va a dar pudor? mi imagen totalmente desnudo agarrándome el miembro pero no te pedimos un video te pedimos que cuentes no pero automáticamente lleva a la gente a imaginarse eso no 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 voy a contestar yo mentí también porque no quiero nunca voy a decir jamás en media de masturbación jamás en media de masturbación nunca nos masturbamos Dios es un jardín se convirtió en un jardín el sillón bueno para la siguiente pregunta vos respondiste vas a tener que inventar algo tengo que hacer ¿qué? es ¿con qué? ¿con qué? sí ¿tengo que inventar algo? no un bife chorizo ¿un bife chorizo? no con un reel de cosas vi el de Miguel en la otra vez en el tren con un reel de Belusius con una rips de Kansas y un pibes con un reel de Belusius en la calle me dijo se caga de risa con unas rips con unas rips perfecto es una buena respuesta llenó de barbacoa el asunto la siguiente es la última vez y esta quiero que me cuente Germán puntualmente me metí en la intimidad por eso son 11 preguntas son 11 preguntas de mierda justamente la habíamos zafado encima y ustedes la pidieron yo no estaba despidiendo se joden ahora la última vez que tuvieron sexo yo debo haber tenido sexo hace dos días parece mentira porque si me preguntaba si me preguntaba el lunes te decía ahí 2019 vamos a descurrar la verdad a mi esto me encanta es como dijo la semana pasada después dijo no no pero esto fue hace dos días después te masturbaste pensando en eso estoy orgullosísimo salen cosas buenas se acogió a los Bulls no lo recuerdo no lo recordás realmente no lo recordás perfecto el fin de semana me cuesta mucho tengo mucho puedo tengo una mujer tengo hijos y claro y claro marco y claro pero para de voltear no cortetes se me cae medio programa el grelo podcast bueno la siguiente la quinta es oh esto me divierte ojalá no sea sexual es alguna situación asquerosa en la intimidad no tiene que ser sexual porque la intimidad no tiene que ser sexual algo asqueroso yo le voy a contar una anécdota de uno de los invitados por ahí la escucharon ya alguna vez no es tan grave pero la contamos para ver la reacción Lucas ya la conoce es buenísima la verdad es muy buena acá Juan P. González nos contó que estaba una muchacha con dos dedos por delante y dos por detrás tipo el saludo de Star Trek y los dos de atrás voy a ser metafórico salen como quien busca petróleo saca petróleo o en este caso el petróleo es caca ha retarado eso es normal obviamente todo es normal pero la cuestión es que le dijo bancame un toque que me voy a limpiar y seguimos no pasa nada y la muchacha le dijo no 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 la agarró así y le comió la caca de los dedos no 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 lo estoy escuchando y también me impactó para mí así se fue así se fue los piches así se fue los piches y se irán otros también es durísima de ese estilo no así de fuerte Goncho contó más simple que se quedaba dormido en la casa de la novia y no sabes por qué se levantó tomeado lo cual fue una charla muy incómoda es pegado Nico Kiatto contó algo también yo conté que cuando estaba de novio bien me conocía con Gip vomitó toda la cama fue un garrón algo asqueroso lo que le pasó esto que estaba diciendo vos y que le dio asco y le vomitó la espalda es espantoso muy fuerte muy fuerte no no yo por suerte no viví yo por suerte no viví hablando en serio no viví situaciones tan tan asquerosas no pero hay cuestiones asquerosas no pasa nada a mí me di una vuelta me autoacabe el ojo llevo por él bueno eso puede ser más normal tampoco 100% normal buena potencia pero o un fracaso de auto ya que no no había una persona de hecho soltó y Trukis fue ¿no ves? sí sí tuve que ir a una farmacia ¿alguna vez fue a una farmacia por eso? ¿por qué? acá lo conté mil veces ya ¿para pedir el colirio? ¿por qué? ¿por autoacabarse el ojo? no una vuelta yo ya sabía cuando me pasó lo mío porque me había pasado con una muchacha de hecho nunca más le hice caso cuando te piden algo puntual que fue no quiero ser tan explícito pero en la cara y luego por primera vez en medio lo hice y fue un error después me lo han pedido no no ahí no y tuvimos que ir a la farmacia con la muchacha que estaba toda bizcocha ¿pero por qué? porque boludo le empezó a arder todo el ojo se le puso rojo así Germán ah es como que es gravísimo en serio si se te pone así el ojo y fuimos a las 2 de la mañana a un farmacéutico y me dice entrá vos me da vergüenza me dice la chica y entro yo igual el farmacéutico no se va a dar cuenta que es por semen bueno mirá mirá como sí y mirá como es mucho más común como bien dijiste vos le digo al farmacéutico estoy con una chica 2 de la mañana entró una basurita en el ojo y el muchacho me dice ¿le entró una basurita en el ojo? ¿o le acabaste el ojo cerdo? no es mentira ¡oh Dios! ¿quién era? ¡qué confiado! ¿cómo se desubicó ese hombre? es un desubicado ¿cómo cerdo? ¿qué dices? ¿qué estás diciendo? con mi intimidad me dijo muy bien, me dice che, pasó eso o pasó otra cosa porque una basurita, me explica, es sólido y lo que creo que me está contando es de carácter líquido y las gotas que hay que usar, te lo juro se está quedando de risa de carácter líquido muy bueno no, me encanta la especificación pero bueno es que buscada de risa, la especificación te rega que son dos gotas, nada que ver, y con la otra es peor, la típica de la basurita así que cuando me pasó a mi fui, entré y dije me dan la gotita para el semen directamente cambia el pH no se que era, pero bueno, no le pasó nada no, por suerte esa no de carácter líquido yo tengo historias de backup me da como una especie lo voy a abrir, me da como una especie de pudor hablar de cosas sexuales a Lucas le pasó lo mismo es el de es el del trío invitado menos es que claro, porque la ve otra vez porque como es como la lección de cada uno se va hablando entre ustedes si, si, si que hacemos hablando de esto Marcos Marcos puede Marcos puede me extraña que Marcos está siendo un poco un personaje no, 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 te juro que no o por ahí frente a cámara porque fuera de cámara ellos tampoco lo verían pero vos si yo te puedo llegar a contar pero no no, no no, no no, no es juguente no sé de contar es más los argentinos menos poderosos a todos estos los convenció Miguel de que no está bueno barchar que yo he pedido que si, él tiene esa teoría muy fuerte es impresionante es mejor su teoría en privado claro es más oscura si, es más clasista esa es la palabra es más clasista por no decir nazi bueno la siguiente tiene que ver con alguna situación penosa voy a decir Germán porque Germán se pone en ese lugar de antihéroe yo también lo soy de alguna situación en la intimidad que vos digas no estuvo buena hablamos de esto entre comillas de alguna vez que no se haya o o la precocidad lo que sea alguna nota todo lo que se te ocurra no erección precocidad me he lastimado me he lastimado me he lastimado todo lo que se te ocurra te tenés que decir solamente ese título la próxima vez me he lastimado y no dice nada tenés alguna que por un carácter de anécdota que me puedas contar y no sé bolola de frenillo una vez se me rompe el frenillo vos lo has vivido y es muy doloroso ay que lindo es muy doloroso de hecho bueno tuve que recuperarme pero ve es una otra cosa que no quiere contar y no Germán pero sos muy gracioso porque es a pesar de vos no sos como Woody Allen no es muy Woody Allen ay lo que me ha hecho reír Germán lo que me ha hecho reír Germán porque es son como son tres líneas de relato de mal pasar mal pasar por estar contándolo lo tienen que armar claro lo tienen que volver a armar y es muy sangriento muy sangriento muy sangriento no boludo el otro día hablando de sangriento ayer un portero sacando la basura yo venía caminando el chabón sacando la basura se cortó con un vidrio pero se abrió la pierna de la habitación no no lo viste lo vi con la pata abierta y la sangre salía así ay no ¿qué hiciste? y el chabón estaba así no le decís a ti a la farmacia flaco te está por salir la pata ¿qué haces? y saqueaba así y sangre sangriento no 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 una película una película y le digo no querés que llame a la ambulancia no me haces el favor pero como diciéndome no me pagás el viaje en la sube y llamé y me fui bastante ya había gente que se había hecho cargo no estuviste bien pusiste bueno vos se vola la siguiente la tenemos ahí la siguiente tiene que ver con el rápido porque tiene que ir el streamer el peor pedo de su vida o a uno de los dos cuéntame alguna el peor pedo México México me pegué voy a México llego a México saco un pasaje e invento una ficción lo voy a hacer rápido pero invento que estábamos viajando a un casamiento en Miami llego a México así la palmera segundo día al tercer día había un tornado y un huracán en cada lado de la isla donde estábamos y me volví loco y empecé a escabear empecé a escabear a comer sushi olvidate All Inclusive pero no sé a lo que comí me comí por lo menos 180 pesos una cosa era como un cerdo comiendo y me voy a grabar le digo ¿cuántos tequilas te podés tomar? me dice 10 yo le dije bueno vamos y empecé a tomar y empecé a tomar y me intoxicó o sea el chabón se me iba de un idiota como yo y me escabeé llegué a la playa y ahí corte a estuve toda la noche agarraba el inodoro con una cantidad con una cantidad de vómitos horrible ¿por qué te hiciste más o menos me voy a morir voy a morir antes me intoxiqué ¿vos sos propenso al alcoholismo? no jamás jamás me zarpo ¿no? pero de adolescente me gusta beber sí además chicos me gusta beber pero nunca pierdo nunca pierdo nunca pierdo nunca pierdo dijiste que no te gusta la noche que si vas a un boliche te vas a la una pero por eso porque estoy viejo pero de ti de piña no iba iba me quedaba sí 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 me gustaba ver piña después todo completito el pancho el pancho posterior también ver piña me gustaba ver piña un boyerista total de la vida me gusta muy bien la vamos con voy a ir a la última ¿cómo? ¿fulfuma? ¿cómo? ¿les cagaron dinero alguna vez? la escuché otro día me pareció buena pero a mí no me pasó ¿cómo? si te cagaron plata ¿as lujas? tiene una muy no, no, no claro no, no no te cagaron plata nunca no, soy muy paranoico con la guita olvidate y la última es el mejor curro ¿metieron los cuernos? son 11 puntas si, si has metido los cuernos ¿vos? yo nunca tuve la oportunidad no, no pero no quiero no quiero parecer pero es muy difícil hay gente que tiene más contacto con el otro sexo que otro yo siempre de novia si no y largo noviazgo largo pero justamente estando de novio tenés la oportunidad queda feo decirlo y no, no no lo hice no lo hice no lo hiciste a vos ni te lo pregunto bueno, Lucas tampoco más de buen no, yo igual soy el entrevistador más de buen pibe más de menos chance que de buen pibe por lo que me lo estás diciendo y vamos con esa sinceridad y sí, sí, sí sobre todo cuando era más chico capaz que me hubiese interesado una cosita paralela como todo ¿no? una cosita paralela una cosita paralela pero ahora ya está ahora ya planteo bandera ya planteo bandera ¿dónde está bandera? está muy feliz pero no existe más la infidelidad claro también es una de frente vaya a hablar una cosita paralela viejo y la última y nos vamos el mejor curro de trabajo que han tenido y yo capio cifras si no quieren decir cifras y la joda medio amarillita son 11 preguntas de miedo los chicos todavía no entendieron una sección la joda es que están malas las preguntas están malas puta que las parían todas me van a decir che que fuerte la pregunta es re fuerte son tres horas de nota y 15 minutos de un forro nada más o un curro de días no puedo creer que me pagaron por esto ponen que no sea mucho plata porque no sé yo hablaba de la fiesta de 15 con muchos acá de esos curros hice una fiesta de 15 una vez y bajé caminando en la escalinata y me pagaron mucha guita para bajarme y querían que baile el vals le dije na 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 para tanto no era como bajé tipo príncipe azul fue como ay de golpe se abrió la esa época que vimos el video si claro que estaba y hacía mucho boliche era una época donde hacía boliche dos o tres boliches por fin de semana en serio ah dijiste vivarola es negra aparte todo todo cambio de dólar fue en ese momento hermoso pero no lo soporté no lo soportaste ah no vos votaste tu época bolichera hiciste presencias en boliches Germán y a vos que tu mejor trabajo tu mejor trabajo esto ahí prensa del funcionado si sin lugar a dudas sin lugar a dudas tarde viaja y no podés creer no se está en un mundial en lugares que no hubiese ido bajo ninguna otra circunstancia pero además viajando con el equipo estaba ahí era como jugar en la selección no jugar en la selección claro la pilchita no un laburo soñado la pilcha la pilcha era increíble es de lo que más extraña la pilcha porque era bueno te da orgullo te da orgullo tenés tu ropita bueno perfecto chicos ahora si llegamos al final fue un programón tenemos un saludo o qué yo me tengo que ir muchachos perdón si si Lucas ya llega ya estamos en una situación a la trasnoche de abandonar el móvil de abandonarlo pero aquí hay un saludo y qué ah sí pero lo dejamos no pero es que de eso yo no quería yo no quiero generar eso lo dejamos claro hermano voy a despedir a Lucas en serio bueno es un minuto es un minuto lo dejamos para el final despido a los chicos y nos vamos con un saludo especial que mi chat que hay muchos aquí del chat nuestro lo van a entender y lo van a querer es verdad bien que lo dijeron chicos cerramos gracias a la embajada que es un lugar hermoso que lo pueden alquilar que Lucas también hace cosas acá está buenísimo este lugar es increíble lo digo todos los programas a Nati y a Manu a ustedes tres chicos este de tener también valió la pena también ustedes tres indignados con cómo vamos a hablar de sexo estuvo buenísimo los quiero mucho por ahí hacemos un programa Miami si no nos vemos el año que viene con la temporada nueva que algo voy a cambiar de este programa para que siga yendo para arriba nos vemos la próxima y nos vamos con un saludo de mi amigo que me mandó un saludo enorme no sé si se acuerdan de Gonchi bueno creo que te acuerdas era el chabón que traía a todos los invitados Robert Galatis se asustó porque decía que lo traía de una manera un poco peligrosa y mi chat lo extrañaba y lo quería y quería mandar un saludo de fin de año así que dejó un saludo y con eso nos vamos gracias por todo gente la próxima bueno Grego buenas tardes quiero felicitarte por todo el año de reportajes en el Ferne Congrego y bueno quería decir un par de cositas llevé mucha gente a Greta Cosolino a Robert Galati a Joaco López bueno un par más que ahora no me acuerdo y bueno te quería decir que como me cagaste en no poder llevar a Natijota porque te quedaba cerca de tu casa así que la llevaste vos ah otra cosa lo que dijo Robert Galati eso de que voy manejando mostrando fotos es verso rotundamente eso no y a la vuelta se me durmió resultó flojito para el Ferne pero bueno la pasé muy bien vi la mayoría de los reportajes a veces en el auto a veces en casa y bueno la verdad que me reí mucho te deseo lo mejor un abrazo enorme y bueno vamos a ver este último reportaje que tal sale dale un abrazo Ferne con Greco vamos de nuevo preguntas malas sin ritmo bueno Ferne con Greco vamos de nuevo tomar Ferne y romper los huecos Ferne con Greco Ferne con Greco Ferne con Greco Ferne con Greco